¡Alegro un montón! ¡Alegro un montón! ¡Voy a dar un día! ¡Hola, Pipe! ¡Hombre! ¡Hola, Pipe! ¡Hola, Pipe! ¿Cómo están, Silver? ¡Aquí anda la red! ¡Tengo un problema! ¡¿Quién?! ¡¿Quién?! ¿Aquí ando practicando? ¿Tu compañero es Cry? ¡Hola, Pipe! ¡No, loco! ¡Murió su PC! ¡Es Visa! ¡Vamos un poco el ratón! ¡No, mames, Visa, güey! ¡Ni Ferran! ¿Tienes buena o qué? ¡No! ¡A mi prende directo, güey! ¿Te estafó? ¡Hola, Aldo! A ver, pero está aquí, ¿no? Eso me da igual. ¡No! La verdad, no. ¡Hola! ¿Quién me saludó? ¿Quién me saludó? Yo, amigo, yo fui. ¡El ritón, pues, Pau! ¡Hola, Pau! Yo también, yo también te saludé, Aldo. ¿Cómo vas? ¿Cuántas horas llevas? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Vámonos a hacer desmadre en Vete. ¿Y cuánto tienes de límite de días? ¿O no hay límite? ¡Ya! Por el culo ya, la verga, yo no quiero ser yo. Lo ando chupando, güey. Lo ando chupando. Si te creo, güey. Si te creo, güey. Eso es como pinche Satisfyer, perro. Sí, pues sí. Yo creo que sí. Oye, pero te oigo bajito, ¿eh? Chécate con B lo de tu audio. Porque sí, te oigo muy, muy bajito. ¿Ah, ya puedes hablar? ¿Ah, no? Es que no te funciona. Ahora sí. Ahora ya está, lo tengo. Era el... ¿Quieres ponerlo tú? Ojo. No, ponelo vos. Estudente. Ah, pues yo pagué por todo esto. ¿Sabes cuánto me contó esa pinche figura de Nickers? ¿Qué quiere hacer? ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió? Adivina. ¡Vente por una torcha olímpica, güey! ¡Ándale! No, no, no. Oye, oye. Si ganamos, ¿me das premio? No, no, tú, tú. Para ti, por ser la mejor serie del mundo. Gracias. ¿Me das un tequila, el culero? Eh, espérate, ¿dónde vas? Sí, sí, sí. ¿Pero la cosa de que sea peruano es que lo vuelve bueno en Minecraft? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! No, yo no vivo en... ¡Perú! Hola, acá, aquí estoy. Sí, sí, tal vez, tal vez. Labrándose. ¡Eh, riborracho! Bien, bien. Oye, te acabo de ver el gigante, me encanta. Eh, sí. Bueno, pues sí, estás listo para ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Ojalá. ¿Está horrible? Hola. Yo así como bien. ¿Papi, me escuchas? No, no sé si por eso. Sí, sí, te escuchas fabuloso. ¿Y tú me escuchas bien? Hola, mamá. Hola, yo digo... ¿Me escucho alto? Hola. Fuerte. Qué bonita tu destina. Puta madre. Hola. ¿Sabes algo en contiguo de eso? ¿Para sí? ¡Oh! ¡Oh! Vale, papi, vale. Gracias, gracias. Creo que sí. ¡El rayo, Hashtag! Todo bien, todo padre. ¿Cómo la vives? ¡No! ¡Alguien que me colabore! ¡Puta madre! ¡Papi, me escuchas. ¡No! ¿Qué dijo? ¡Papi, me escuchas alcito! ¡Me escuchas basito! ¡Era broma, masita! ¡Era broma! ¡Veo él! ¡Por qué! ¡Eh, masita! ¡Era broma! ¡Escucha otra vez, perro! ¡Hola! ¡Papi, aves! ¡Hola, masita! ¿Cómo estás? ¡Yo, yo, yo! ¡What the fuck! ¡What the fuck, men! ¡Loco! ¡No sé por qué tengo mi cara así, güey! ¡What the fuck! ¡Ayúdame! ¡Cómo me quito esta cara! ¡Ayúdame! 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 ¡Yo, yo! ¡Me tío, me tío! ¡Me tío! ¡Eh, me escuchas! ¡Eh! ¿Cómo chingados pongo full screen? ¿Cómo chingados pongo full screen, güey? F-11 Oye, ya se me escucha bien No mames Te la mamo, te la mamo Muchas gracias, muchas gracias, panita ¡Oh, gente, gente! ¿Cómo me quedo mi skin, güey? Soy el único pendejo con skin básico, güey ¡No, no sé, güey! O sea, tienes que ir hasta el inicio ¡Nada! Sí, mero, güey Soy el fucking TV, güey De esta mierda, güey Güey, güey, te lo juro Me siento en Disneylandia Veo por los famosos Eh, ¿hacemos equipo qué? ¿Tumamos a este pendejo? No, no, no O sea, pero hacemos equipo O sea, los dos Los dos y dos, güey O sea, cuatro, cuatro Equipo de cuatro Arre, arre, arre ¿Mande? No mames ¿Dónde está, güey? Déjale, suba el volumen, güey A ver, Paul Paul no ha hecho el mule Ah, chato Vamos, vamos, vamos ¿Dónde chingados, eh, gente? Conido Música Bloqueos Música en general Jugadores 100% No, mal Ya estás cien, güey Ya estás al chiempa Y no sé por qué No te puedo escuchar más fuerte, güey Grita Ah, pero de placer Pero de placer O sea, un gemito Ah, güey, bueno Sí, ya se escucha un poquito mejor, güey No, sí se escucha abajo, güey ¿Cómo chingados le hago? Hola, creo que es mi micro, güey No, no, no A todos le escucho bajo, güey Ay, ya, ya, ya Mierda, güey ¿Qué pedo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Todo bien? ¿Estás comiendo? ¿Qué te has comido? ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué pasa? Oye, qué buen Qué buen Fucking Skin tienes, eh Bueno, está muy bien Está muy bien Tiene la cara un poco chueca Pero nada Pero está mejor el mío, güey El tuyo sí está muy bien Sí, sí, sí Muy bueno, muy bueno O sea, tal vez Este es un poco básico Pero está simétrico, bro ¿Qué dices, Karola? Tío, se va a cerrar a verte Porque como te veo en Kármala Se va a cerrar a verte la skin aquí ahora Es como raro, ¿sabes lo que te digo? Eh, ¿conocen al Soki o no? What the fuck? No, vámonos de ahí, güey Vámonos de ahí, güey Tú tienes una skin bien debito Vámonos de ahí, güey ¿Cómo le hago para subirle el volumen a este pedo, chat? ¿Talguien sabe? Fíjale a la UV La UV es para hablar Sí, yo sé, o sea, yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Nada más quiero Nada más quiero Intentar ponerles el sonido más alto, güey A los vatos con los que estoy Pero no, o sea Los vatos de lobby, pues Pero no sé cómo No sé cómo subirle, güey Este Checo una vez más Idioma, gráficos Sonido Volumen general Hermano, hermano ¿Quieres ser mi teammate, güey? Mi dúo se murió, güey Se le quemó la PC, güey Adóptame No tengo skin, güey No tengo skin Y mi... ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo dúo Se le quemó la PC No, yo se la robé Yo se la robé ¿Qué, bro? No, yo hice el server, güey Yo soy el programador de todo este pedo Ah, bueno, bueno Ok, ok, ok Ahora entiendo No, te iba a ayudar Te iba a ayudar Me habías caído bien Te iba a ayudar a ganar todo A tener super salto Pero ya no ¿Por qué sabes programar? Pero no sabes ponerte un skin ¿Me puedes decir? Por favor Es para darme a conocer Soy el Tiffy, bro Del Minecraft Ah, o sea, juegas siempre con... No, o sea, no, no, no Está feo eso, eh No, estoy en contra del mercado, hermano Y yo no compro nada Pero no se compran Son gratis, te lo juro Ponte una skin descargada De Minecraft Skins Y vas a ver A ver, dime cómo se hace Dime cómo se hace Dime cómo se hace Minecraft Skindex Tú busca la que quieras Ok, ok Ahora tú te encuentras Ah, ¿cuál? ¿La del morado? Aquella skin Sí, es la primera que se encuentra O sea, no necesitas Ni siquiera personalidad Para encontrar Ok, ok Bueno, ahorita... ¿Cómo dices que se llama? Minecraft Skindex, por favor Es que... Te duelen, te duelen los ojos Soy feo Sí, sí, sí La verdad es que sí Larga aquí, hermano Gracias por tu ayuda Mucha suerte, eh Ey Eh, pinche va Gente, me están discriminando A la verga Qué pedo, güey Nomás porque tengo skin Culera, güey Vale Pero... Me quemo, gente Me quemo Eh, no ¿Cómo? Nah, no me la va a cambiar, güey Al chile, güey Fucking... Me la cambio o no Me la cambio o no Nos quedamos la default Nada, así Digo, Pato Me va a cuidar la próxima vez Que nos... Que me ponga pedo Sí, perfecto Sí, pero... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No hay mucha... ¿Dónde estás? A la vez Que muy bien No sé No puede ser ¿Minitas? Sí No, no puede ser No puede ser Te amo mucho a ti Yo soy el admin del server El programador Te doy un súper, súper salto Para que no te quedes Dale, dale Dale, dale Espérame, espérame No, hombre Ya, ya, brinca, brinca Tengo algo para vos ¿Me sirve, viejo? ¿Qué pedo? ¿No jaló? Nada, te creas No, no sé qué pedo A ver, no, pero parecía No mames, ya valió ¿Qué pasó, güey? Ya valió Ya valió A la mierda, déjame 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 No, no valió Gente, gente ¿Qué pedo? Gente, gente Yo no fui Yo no fui Me sacaron, güey Me sacaron, güey Yo soy el admin de este pedo No mames, güey Esta madre es de Du, chat Mi Du es mi rey, güey Pero el bato se le quemó la PC, güey Valió, verga Yo ¿Me escuchas? Mi rey No, no me la cuente No me la cuente No me puedes dejar solo, hermano Ya todos tienen Du, güey Gente, yo estoy solito, güey Alguien que le caiga el evento No, ahorita Igual yo ahorita lo arreglo, mi rey Pero es que ya va a empezar, güey Pero si me escuchas esta madre Ya va a empezar, eh Ay, me meto ¿Qué pedo? Oh, my God Gente, gente Estaba de vuelta De que nada más Este, hago espacio, güey Para poder grabar A pelera Porque ya vi que me mentiste, eh ¿Por qué te mentí? A ver Yo no miento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pipe? No Sí Nice Ya, ya puedo Ya puedo Gente, estamos de vuelta La skin ¿Cómo se hace la de skin? ¿Me la quedo? ¿Me la quedo a la default, Chad? ¿Me la quedo a la default? ¿O? Este O me pongo una O me pongo una tryhard, güey La verdad no sé cómo se ponga Pero si me dicen cómo Pues me la pongo, ¿no? Pero Si no es necesario Ni pa' qué, güey Este pedo yo creo que va a ser de parkour, güey Soy el mejor fucking parkurero, hermano Este Pero qué pedo con la skin, güey ¿Nos quedamos la de default? Cámbiala Ne, gente Ne, ne, ne ¿Y cómo se pone, güey? ¿Cómo se pone? ¿Dónde se hace ese pedo, güey? Ponte el Shrek La de Shrek ¿Y cómo se pone la de Shrek? Busca The skin Minecraft skins ¿Y qué pedo, güey? Es que no sé si lo quiero hacer aquí en corto, güey No me tardo ¿Me tardo o no me tardo? Haciendo esa madre ¿Warson? Con nada, gente Estoy traumado, güey Con el fucking Warzone, güey Minecraft skins, güey Minecraft skins Sign in Hola Me está hablando una mina, hermano Y no le puedo responder, güey Perdóname, minta Bueno Nah, me tengo que hacer una Me tengo que hacer una cuenta Y la verga, chat Hell no, hell no Aquí no hacemos esas mamadas, güey Aquí no hacemos esas mamadas, güey No, me salió otra vez, güey Nah, gente Ya, aceptenme como soy, güey O sea, qué pedo Qué pedo, güey Gente clasista en el chat, güey Gente clasista en el chat, güey Gente, se gana todo, eh Se gana todo, güey Se gana todo No sé qué chingados vayan a dar, güey Pero se gana todo, güey Sí Yo soy, yo era un, yo de morrillo, güey Y era una pinche piola, güey En el Minecraft O sea, sabía, pelea contra el Ender Dragon, güey Tenía mi pinche mundo que parecía creativo en supervivencia Pero, güey Pues ese pedo yo lo hacía en control, güey Siempre he sido un jugador de control Vuelvo con teclado, güey Y se me entumen las manos Bien culero, güey Entonces Todo bien, todo va a estar bien, güey Vamos a ganar este pedo A este vato, el Nathaniel Cano de este vato Lo va a hacer mierda, güey Tú ten fe, güey Ten fe, güey Pinche churrito Sácate uno What the fuck con ese vato, güey What the fuck ¿En serio? ¿A quién busco, güey? Ahorita estaba Estaba la Rivers Vi al pinche Al 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 guarnizo, güey No sé qué encotorrearme, güey Si hablan Si hablan de España Si hablan de español, güey, acá Eh, Rivers, ¿cómo me cambia el skin? Nah, chúpala, Rivers, chúpala Chúpala Chupalísima Pura humildad gente aquí, güey Al Mariana, aquí está Aquí está el Mariana ¿Quién qué le diga, güey? Vamos a hacer el barco Vamos a hacer el barco Vente, vente, vente No voy a poder, güey No tengo agua, hermano No tengo agua, papá Es que... No sé, güey, si me encontré, cabrón La saqué, la saqué a internet Es que obviamente no me van a querer hablar, gente Soy, soy, soy un pendejo sin skin, güey, ¿sabes? ¿Cómo desactivo los personajes para no verlos a todos? No puedes Me la pelan, me la pelan Muy mal jugado, eh Muy mal jugado Me la pelan, me la pelan Un día en finche paga la verga No, mames ¿Ya es todo? Ah, no, güey, me caí, güey Quítate la verga Güey, va a estar muy difícil, chas Va a estar muy difícil, güey Se va a caer el pendejo Mírenlo Va a estar muy cabrón, chas Yo con pinche teclado soy una mierda, güey Güey, dámelo en control, güey Lo gano No se puede, ¿verdad? Poner control, chas Va, después algo intenté No pude Vamos a quedar el top 3 Sí No, la re concha de tu mamá Pero no estaban ¿Qué? Hay gente cimbiando Facebook Estos culeros no tienen respeto, güey Hace ball con teo Hace ball con teo Y arranca Vale Estos vatos no tienen respeto por nada, güey Gente liberal, güey Cuando quieras No perra madre veo que todos se esperaron les tienen un verbo de respeto 1v1 a la verga, fucking parkour es que de verdad no se puede es que de verdad el river desafío déjame ver quita la verga chúpame chúpame todas las huevas de fuerte ya está muy cara güey no puedo poner el control ¿qué dices? no, no parkour, parkour parkour, parkour me voy a una discord pero regálenme una skin si no 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 empujen culeros gente me emocioné me imaginé ya enamorada y empecé a sentirme muy libre ¿qué me pasa? estamos todos en el disco a ver vamos a ver qué quieren qué quieren los del disco qué quieren lo siento si os tengo que matar si te tengo que matar otra vez tuntún a ti y a tu dodo te mato cabrón es que están hablando en la reunión chicos hey Juan no es de chilo a tu casa a la verga ¿y el premio? nada es de chilo en esta perra vida güey ¿cómo le haces? a ver ¿tu primero? ¿tu primero culero? a ver el no ni ¿cómo verga le están haciendo güey? eh no mames me da miedo dale tú primero culo si no culo si no dale 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 eres muy verga dale dale oh no si eres muy verga tú güey güey cero respeto cero respeto para la comunidad de facebook gaming bro yo dije que sí eh ah rebuke chis dijiste que empecemos cero respeto a la comunidad de facebook gaming hermano estoy hasta la pocha güey quítate quítate pinche perro de la morada unas carreras quítate pinche warry hey garré 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 vení guau querés hacer una apuesta mal organizado mal organizado mal organizado mal organizado pésimo organizado river no me vuelves a invitar a un evento ok pero para arranquemos ok para ok vení acá vení acá vení acá atrás hace vos la cuenta regresiva 3 2 1 oh man no ahora quién está estafando güey tú la hiciste no me la hiciste güey le quedó un poco espacio para la cara quítate color no no pero que tiene está bonita la estoy viendo de un fraude nunca te había visto en Minecraft pinche perro pinche intento de Willyrex quítate a sprint lo regañaron la gente es que yo veía Willyrex en los tiempos de Vegetta y la verga o sea estas son mamadas ya güey me la pelas a la verga güey ese vato va volando güey como le hacen güey se puede jugar con mando por favor sí güey no se puede lo he intentado con mando te lo juro easy güey easy güey gano todas las carreras yo era bueno yo de morrito hacía este pedo todo el día no iba a la escuela por estar haciendo parkour pero es que no son mis manos güey me da artritis con el pinche teclado güey no se puede ¿verdad? se viene gente se viene se viene se viene timo oro timo oro en el chat timo oro güey timo oro a la verga juega con control ¿cómo se puede? ¿cómo? ¿cómo? está controlado está aquí conectado ¿cómo se hace? y el mi rey la explotó la pc güey controles teclas correr mantener agacharse hecho ¿what? ¿cómo? solo conéctalo ya está conectado gente 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 ¿cómo chingados? hay que salir play 5 ¿alguien sabe qué pedos? tengo el cupo oh my god güey en tal evento me la pelan me la pelan hermano soy mejor soy mejor trae nuca salín ¿ya me oyes? ya 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 viste esto puro facebook gaming a la verga las pergas son mejores que los gatos puro facebook gaming a la verga ¿qué pedo me la gué? tú eres jugador de fornite ¿no? esto es muy rico que rico que rico puro facebook gaming a la verga yo 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 oh my god ¿no tengo equipo cabrón? adóptame culero adóptame se le quemó la pc güey mentira pinche casa en san pedro pero la pc bien quemada y luego le van le van a promocionar cinco historias ¿no? las mejores pc del mundo que la verga te va a pasar te va a pasar la cara me prende el esposo bueno si me hacen el skin de penderos soy yo vamos chingados que ponen el skin güey que soy Timón que soy Timón del rey eh Tania me escúchame tú te digo gente todos me discriminan güey gracias se supieran güey se supieran que tengo cuatro de KD güey que allá en los cinco ahorita güey es que pego ese vato al arriba no mames no sabe que la rivers tenía un sable güey salió con premio la rivers gente salió con premio la rivers nada gente no voy a estar incomodando gente ahorita diciendo como es un skin o sea ya ya así mero a la verga que le escale más que le escale más no mames ese pato sin skin me está haciendo miada si cabrón ponte verga ponte verga estoy aquí estoy aquí empezaba ya no no bueno ¿dónde está Soki güey? tú le sabes muchas voces españoles pero no encuentras Soki güey no no Soki Betillo 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 soy un experto en esta madrilla ya le agarré el pedo y la skin me la va a quedar así para que les duela cuando vean que lo estoy dejando atrás digan no mames culeros sin skin me está haciendo mierda que le escale a los culeros me está discriminando pura gente pura gente clasista aquí porque no tengo skin no 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 así mero así mero que le escale que le escale a los culeros es que tengo que hacer una cuenta no ni la verga o como es dime la neta ¿en cuánto tiempo puedo hacerlo? nada esta madre ya va a empezar ni pedo ni pedo ahí para la otra ahí para la otra pero tu skin no está igual de mamá que tú ¿qué pedo? no le agarré a la puta forma es muy cierta qué pedo qué pedo la tecita te me estás quedando viendo bien raro no mierda ¿quién es esta mierda? en la posición número 1 con 0 puntos ¿what? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste pinche vetillo? ¿qué le picaste culero? se nos está caído persíguelo a la verga persíguelo a la verga no te veo ¿quién es este vato? nos acabo viendo bien raro cabrón ¿qué eres? fucking acosador fucking acosador ese güey mande mande a ver aguanta gente 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 oh my god bro se viene oh my god ¿qué es esta mamada? no mames me la pelan me la pelan con cuidado no mames cabrón es que no tengo duu es que no tengo duu mi rey se unió a la carrera ¿qué pedo? mi rey ¿dónde está? gente 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 no iba primero chad iba primero güey si tuviera un pinche control una mp5 ahorita los haría mierda 1v4 nah es que necesito el copiloto gente necesito el copiloto no tengo equipo ¿qué pedo? déjame déjame le digo al mi rey ahí está ahí está el mi rey ahí está el mi rey ¿estás en mi carrito sí o no? no sé no sé pícale no güey voy bien sueco güey voy a abrir el inventario derechito derechito poco 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 dale dale nomás enfrente a derecha izquierda arriba abajo arriba enfrente chico 7 8 voy bien voy bien voy bien tú no le piques en nada ahí está gírate no culero yo le estoy picando no sé qué mezo el aldojeo una bomba tírala no le picaste el turbo ahí güey a ver dale tú tú muero tú nada más no soy yo soy no soy yo nada más oh gente 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 ah pues cáganes el palo güey porque soy una basura en esto güey dale 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 ah nos está vergueando la vaca güey ahora sí concentración venga no no ok ok nomás que vamos en quinto güey yo te la pongo aquí adelante ajá ajá aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí una mierda estos batas güey si estuviéramos en y4 güey ok sí 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 no sé no dijeron nada ojalá vamos de tran pero voy con madre voy con madre tranquilo a chingar a su madre esos vatos los tumeo yo güey igual buenísimo güey está muy cabrón güey chingar a su madre vamos 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 ok ok ching 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 checo perez checo perez checo perez por no güey ah güey ya saqué un checkpoint creo estrellado hacia adelante sí sí no 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 a ver paso que voy ardiendo paso que voy ardiendo hermano confía confía oh my god no oh iba bien verga iba bien verga güey es rápido es que este pedo es rápido este pedo rápido ya la rapido ya la rapido ponme la de tokyo drift aquí en cuarto no me estoy tomando no me estoy tomando no me estoy tomando güey a ver derecha derecha enfrente no o sea velo está viendo velo está viendo lo he explicado está viendo está viendo está viendo está viendo está viendo está viendo si quieres que las que está ok ok no seas pendejo güey a ver muelo tú muelo tú ok 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 dale 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 ah ok 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 gacho 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 frena freno 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 a la vergui ajá también puedes frenar creo eh me cago en él nos han empujado les go papá ahora es a la vega ahora es a la vega aparte ah les go let's go let's go let's go let's go let's go y drift tan corto para ir no se va a caer mira se va a caer se va a caer la vega ahí no mames que si 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 no mames darte a la pinche derra no mire no tienes la niok ahí corto ah oh 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 dale wey no 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 voy bien voy bien me estoy descontrolado nos hizo mierda pa que lado es wey pa que lado es espera déjame muero para saber que lado es ok 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 agarra si 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 nos tocó nos tocó nos tocó se cree bien bueno bueno también no una pinche de la araña me la acabo de comer wey me la acabo de comer entera wey no no mames nos detuviste wey no no quítate creo que nos pusieron más vueltas por ser nosotros cuantas cuantas vueltas cuantas vueltas llevamos ok ok aquí vamos vino que iban a cambiar de conductor me dijeron oh cabrón no puede ser wey no no confía 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 yo saco el jale saco el jale pues no se wey me soplaron wey me pinche de la araña de mierda ok que te hago muy te hago muy ah cabrón esto no puede ser wey ah si 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 agacho agacho no ni yo ni yo gente gente y no cabrón wey esto es una es una mierda wey nos van a tener aquí por la eternidad wey por malos wey wey ya le agarre el pedo está bien fácil neta está bien fácil ya le agarre el pedo neta ya le agarre el pedo yo vi que unos wey se hicieron la segunda vuelta apenas wey entonces no vamos tan mal nosotros ya llevamos tres con esta no pero es que hay gente como que en otros servers no a la virga a la virga nice checkpoint está bien la telaraña es acá para antichoque wey voy 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 estamos saliendo estamos saliendo a ver 各位 ahí me escuchas Simon Simon Ambos chiquitos hotels tiles x exactamente tú qué qué son qué haces tú o sea cuál es tú ok ok Ajá Ajá, vuelta a la izquierda A ver, vuelta a la izquierda No, 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 no ¿Qué pedo? ¿Nos estrellaron? ¿Qué pedo? ¿Quién nos estrelló, güey? Güey, literal Estamos solos, güey Nos estrelló alguien Es la penúltima vuelta esta, güey Agacho, 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 agacho Agacho Simón, Simón Oh, ah, ah Ah, güey, está bien Llega a checkpoint, llega a checkpoint Ok, boom, tranqui Ni yo, güey, pero Me estás costeando, güey, la neta, güey Pisa la cabrera Ah, 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 ah Chill, chill, chill Ah, ah, chill, 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 chill Dale, chill Dale, dale, dale Vamos, vamos Dale, dale Les voy luego Checkpoint No, me pasé de verga ahí con este tributo ¿Viste? ¿Viste? Es que la Ay, güey, ok Ahí, ahí, ahí Porque no sé, güey Está de bajada o algo así Se siente, güey Como si me come a la verga, güey A ver, déjame Como la pinche telaraña de mierda No creo No creo que se pueda, güey El equipo de Iris ha finalizado la carrera en posición 8 O sea, güey Todavía hay gente, güey, ¿sabes? Creo, güey Ajá Exacto Ok Tranquil, tranquil, tranquilito, tranquilito 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 Let's go, güey Stop talking with me Stop talking with me, baby Let's go, güey Le ganamos a la de Maulín, güey No fuera el server de... Ah, la verga Se lo acaban solos, cabrones Ey, acá están las demás carreras Qué pedo, no mames Digo primero, los dejé pasar Segunda ronda Venga, let's go Qué pedo, cabrones Los dejé pasar, güey Están humildes Eso, güey, gracias Gracias por ayudarnos, güey Por dejarse Sí, 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 iba primero, güey Dije, nada, nada, nada Ya estuvo, ¿sabes? Qué pedo con esto, güey Qué cosa La V no la moví Y pones tu aparato Y ya El que vas a usar para hablar Y ya Es todo Sonido Opciones, música, sonido Dispositivo Ahí sale abajo Sí, dispositivo sale Música, sonido Sí Pero no hay música, ¿no? No hay música en esta madre, sí Yo no escuché nada No Hola, hola, ¿escuchas? Hola Aquí estás, aquí estás Aquí estás, mi rey Aquí estás Hola Aquí está el rey No No ¿Qué tal? ¿No funciona? No Pues iba con Stratus Pero me han dejado solo A mí también Quizás nos han puesto juntos O algo Dale, dale ¿No has escuchado mi rey? Ahí me ha escuchado Simón, Simón Te puedes quedar aquí cerquita Nomás para ver si funciona Yo, yo Uno, dos, uno, dos Probando Sí, sí, ahí sí Ahí sí me escuchas bien Sí ¿Me escuchas en el juego? Sí Pregúntale ese, güey Pregúntale ese, güey Voy a dejar el puntual ¿Qué pasa? Que han apuntado a dos surches ¿Cómo subo, güey? ¿Cómo subes, güey? Con el espacio No, no es la de surches Alguien me escucha ¿Funciona mi micrófono? ¿Me puede decir alguien? Hola, hola Súper Gracias, gracias, chavos ¿Cómo bajo, güey? Ya estoy bien ¿Cómo bajo, señores? ¿Cómo bajo? ¿Alguien me puede decir? Con la flechita, güey Shift Ah, shift Gracias Verga, güey Esto estuvo muy duro, güey Güey, güey Muy duro, güey Y es que al principio Tú no estabas, güey Tú no estabas, güey No, güey No sé cómo le hiciste De repente entré Y sí me dio un chorro de coraje Y dije, güey No vayas a que a mí Pierda por mi culpa Güey, entré 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 Y yo primero, güey Y yo Me tomé el tiempo De picarle a la huevo Y me cayó Fui el primer pendejo Que se cayó Fui el primer Ah, mira El de push to talk, güey Es el V Lo va a cambiar Lo va a cambiar Porque Ah, no, espérate No mames, güey O sea, no fuimos los últimos O sea, fuimos los últimos De nuestro server De nuestro mapa Pero no fuimos los últimos De todos, güey ¿Sabes? Ahí me escuchas a mí Sí, mon Ponlo Puedes poner la tecla En el micrófono En el mouse, güey Le puedes cambiar la tecla Para no batallar con la V Ah, bueno A ver, déjale Pico Sonido Le vas a teclas A ver, pégate Pégate, pégate Y dime si me escuchas A ver En el centro ¿Dónde estás? Te estoy buscando Ah, ya te vi Dale, dale Ah, hola, hola ¿Me escuchas? Sí, te escucho Ok, ¿y dónde se le cambia esa tecla? Le picas escape Opciones Te vas a controles Teclas arriba a la derecha Y luego Sale donde dice Chat de voz Y luego hay una que dice Pulsar para hablar La tercera de abajo para arriba Y le pones además este Le picas ahí Y le picas a la tecla Que quieres usar Ok Gente, gente Ya hacemos Ya hacemos Let's go Güey, desapareció toda la persona Güey, ¿dónde quedaron todos? Ah, no sé Pero si Será un breve reinicio Porque pasaron nicks mal Y algunos quedaron bubillados Qué bueno, güey Nos la van a pelear otra vez Esta verga, meta, güey Pero es que Oye, no te veo ¿Dónde estás? No, hombre Yo me estresé horrible Que aunque no podía Eh, pero sí Ya no hay gente aquí, güey Salieron, güey A ti no te veo tampoco, güey ¿Dónde quedaste? Ah, sí estamos tú y yo nada más, güey Ese pendejo ¿Quién es ese güey? Soy yo No, aquí hay otro El Mariana Qué pedo ¿Qué está este güey? ¡Eh, Mariana! Has hecho verga Espérate ¿Cómo salimos de aquí? Como verga, güey A ver, dejad chicos y pusieron al lado del Discord Ah, no, ahí hay grandes carreras, güey Aquí la gente está viendo ¿Dónde? Ah 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 Ándale, aquí estamos Aquí lo estamos esperando, güey Aquí ya encontré toda la raza, güey Ven Me dejaste un visto, creo No Ah Písale, cabrón Písale, cabrón Dale, dale Dale, dale Písale, cabrón Dale, dale No Dios mío, Ferru Lento, lento, papi Lento, lento Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, vamos Dale, dale, vamos Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Vamos Ahí va Vamos, like Sí, sí, sí ¡Tú! ¡Qué duro, chat! ¡Qué duro! ¡La más dura de México! ¡Sí, sí, sí! Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Güey, estamblo ¿Cómo cambiar modo de espectador, güey? ¡No! 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 No, gente Ni modo de mierda Ni pedo, hermano Se acabó la fiesta Ya acabó lo que se vendía Ha robado Ha robado la barca ¿Dónde va, güey? ¿Por qué va lento ahora mi mouse? Le picas al botón de... Si lo sientes lento Le picas a donde está tu scroll Abajo o arriba Hay un botoncito Le picas Y haz cuenta que eso te da... Sí, 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 te da diferente Pero no, es otra cosa ¿Abajo te sale? ¿Estás en modo espectador, sí o no? En verde No salgo, sí, modo espectador Oh, me sacó Me sacó, güey Igual Por entrar de una A ver qué pasa Ya voy a poder arrancar el stream, cabrón No puede ser, güey No, no lo sabes Flipé, güey Flipé ¿Pero qué le pasó a tu PC, güey? Güey, se murió Se murió la verdad Tuve que formatearla de voz Prácticamente No, man Y no, deja todo el ton Que se teara ahorita otra vez Porque mañana es Ok Warzone, cabrón Hijo Ya está bien lento este pedo Literal, güey No sé a qué le piqué, güey La cagué, horrible, güey Sí El mouse se siente de la mierda, güey No mandaste tu nick Sí, güey, sí lo mandé No mandaste mi nick Dice No, aquí dice Error el conectar con el servidor No mandaste tu nick Pues mándalo aparte Ponle mi rey TV Igual lo pusiste mal Tienen que ser las mayúsculas Y todo, perfecto Están en No, sí lo puse bien, a ver Chat ¿Cómo le hago para que el mouse No se sienta de la mierda, güey? No sé a qué le piqué, güey Como que todo está en cámara lenta, güey Ve F6 Me debes una sub, hijo de puta No, 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 no Me debes mil subs Me debes mil subs ¿Qué pedo, güey? Me debes una sub ¿Vas acabando, pedo? Ya lo terminé Ve, 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 literal, güey Cámara lenta, cabrón Salir A ver, el mouse se siente bien O sea, el DPS está normal, güey Este Pero, por alguna razón, güey Mi mouse se siente muy lento, güey En el juego, nada más En el juego O sea, nuestra amistad te valió bien Es la primera vez que te falla el cerebro, ¿no? Voy a cerrarlo, güey Cerrarlo full ¿Ves? ¿Ves? Vamos a ver cómo Nanananananana O sea, no me acuerdo dónde tenía Esta mierda puesta, güey Privilege es esta Nice Vamos a ver si ya entra mejor Jugar Gente, gente, está explotando la PC, gente La gente está prendido el aire, güey Con que hace un barro de carro, güey What the fuck Ok Está el evento Encriptando Ya, ya, ya Verga, güey Quien se quiera, güey Chish Les gozan Porque no me ducho No me ducho Tiene que oler bien algo ¿Quién va ganando? Están en la posición número uno Con cero puntos Let's go, baby No sé si se va a reiniciar todo, güey Oye, yo soy un mapán De animales ¿Se reiniciar es bueno? Sí, está bien Pero no me la creo ¡Pende! 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 Nada más quise que no mande mi nick O sea, sí lo mandé, pero De vuestra De vuestra De vuestra De vuestra ¡No mameis! Españolizado el mexicano No mameis, no mameis ¡Sí! No puede ser su nombre, güey Oh, te dejo Gente, gente, gente ¡Pende! ¡Tú mameis! ¿What the fuck? ¿Bad Bonnie? ¿What the fuck? ¿Bad Bonnie? Un amigo, un amigo Un crack concluyendo Güey, están dando instrucciones En el grupo de arriba En listening ¡Córrele, córrele! En reunión ¿Y dónde lo manche? ¡Incazado! ¿Cómo? Voy a mandar para allá No, no Listo, papi ¿Cómo lo practicaste? Y también, perdón Por las pendejadas Que pusimos Esto lo hicimos ayer A las 5 de la mañana Saludos ¿Qué the fuck? Estás chingados ¿Qué hubo? Yo Pero ya dijeron nada más que van a cambiar de ceros, ¿no? No, y que cambiaron de que algo así como Flores Lava, no sé qué. Estaban dando los últimos detalles, de cómo jugar el siguiente minijuego, güey. Si nos explicamos, pero no estábamos viendo esas reglas. ¡Oh, cabrón! ¡No, no, esto es muy bonito, Paul! ¡Y tú! Si tú te vas ¡Quítate, pendejo! Dale guachos, ¡cuántas gracias! ¡Cuántas gracias! Incluido en tengo la mente la ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Domingo, misa. Oye, oye, si me garantizas que me pega como quiera con misa y misa salir a la niña del party y ella se quedó mirándonos a los ojos en el reloj ¡No! ¡Ahí, güey! Ahora sí. Me salió de error el conectar con el cerebro. Sí, 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 ahorita ya va a meter. Ahorita ya nos va a meter. Así pasó en el primero, pues. Es que se pone que nos tenemos que quedar allá, güey. Un ojo cerrado. Yo solo veo con un ojo. ¿Y si nos vamos al Discord allá y hablamos por el Jameson? Sí, sí, sí. Ahora pues. Sí, me parece. Foto, foto, foto. Foto, 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 foto. Foto, 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 foto. La mente, la voz y todo lo que heilido. Hoy día no quiero nada que no sea contigo. Ya pueden entrar, amigos Venga, ahora sí En dos minutos, segundo mapa Lo que expliqué, el edificio Que tienen que escapar, tienen que subir Para escapar de la lava, ¿ok? Chequen todo, abran puertas, cierran puertas Píquenle a todo, etc, etc Natalán, soy tu fan, dame una foto Ok, mamalán, mamalán, mamalán I got it, I got it Betillo Betillo, chúpala ¿En qué lugar quedaste? No, en primeros En primeros, pues normalmente Para que estamos para ganar Pero Güey Qué feo que los batros que se tardaron Más que yo, güey, te lo juro, güey No, no puedo creerlo, que hubo alguien peor que yo En esa mamada, güey No lo puedo creer, güey No, 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 es que... Güey Estuve de la verga, güey Estuve culerísimo, güey ¿Vamos a hacer parkour, pero 1v1? ¿1v1 aquí? Que la noche sin ti duele A ver, fuga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ande! Dale, Suarin, dale ¡Eso fue el momento que me movió a mi Cristiano! ¿Cómo ese vato va corriendo? ¿Cómo así? ¡Ah, güey, chel! ¡Viste virgen, güey! ¿Dónde estás, Perugot? ¡Pero, chel! ¡Pero, chel! ¡Todo el mundo quiero pedazos de mi padre! ¡Vamos, Suarin, vamos! Puede ser posible ¡Pero quítate! ¿Cómo estás? ¡Hola, papu! ¡Ven, Sato! ¡Ven, Sato! ¡Oh, güey! ¡Vengo! ¡Se cree muy verga, güey! ¡Velo, vuelo, vuelo! ¡Se cree muy verga ese güey! ¡Hecho mierda! Aquí vi cómo te caíste No vales verga, güey ¡No! ¡Vamos, Quítate! ¡Pero te perdonaron! ¡Tengo que bailar! ¡No! ¡Nadio vio nada! ¡Nadio vio nada! ¡Nadio vio nada! ¡Welve, tío! ¿Dónde está, güey? El vato ya pasó el parkour y la verga, güey El juguilón parkour Betillo, mírame, mírame ¡Ah! Es una almeja Y se llama almejita Claro ¡No! ¡Perra madre, Betillo! ¿Eh? Yo si tengo la oportunidad de matarte Te lo juro que... Pues este pego está muy verga, güey La verdad, güey ¡Gente, se viene! ¡No trae nada, no trae nada! ¡Chúpala! ¡Chúpala! ¡Que yo primero! ¿What the fuck? ¿Dónde está mi dúo? ¡Eh, pinche vaca! Tú no eres mi dúo, güey ¡Hola! Oye, eh, eh ¿Te digo yo, pinche, tu puta madre? No, no Menos una pinche vaca de mierda Yo no soy una vaca de mierda Y bueno, bueno Tú eres un pobre Porque el abuelo de Steve ¿Sabes? Lo sabes, lo sabes Buenos días, compañero Me presento Soy Noni ¿Qué tal gustas? Bien, bien Soy Amir Un gusto, hermano Gran vaca, gran vaca ¿Te metí en algún alguien? Gran Steve No sé qué estoy haciendo contigo Pero si nos toca juntos, güey Por favor, güey Dame un poco Dame un poco de esa leche, güey ¿What the fuck? No, ya me voy, ya me voy ¡Joder, otro que me hizo la leche! ¡Jajaja! Vea, mueve el culo Hay que buscar algo de ahí Sí, güey Me tocó con alguien más, güey La madre, güey A mí me sacaron, cabrón Todos los secretos de cada piso Como te signaron otro dúo Y yo me quedaba como No entraste la primera y dije, güey Si entré No más Ni qué pedo, güey Ok, bueno Te aviso cualquier cosa ¿Con quién te pusieron? Yo te sigo, yo te sigo, pinche vaca ¿Cómo que te sigo? Mueve el culo y busco una pista Ok, ok En este atrapador Podrás revisar el nivel de la lava En todo momento Será mejor que te... ¡Ah, no, no, no! ¡Qué pinche vaca! ¿Suelta la leche o algo? ¿Aquí hay un porqué? Mira si se abre algo ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde, dónde? Ok, ok Sí, 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 sí Sí, 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 sí Déjame ver Ok Ah, 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 ah Nope No, no, no No veo nada A ver, te cambio A ver si alcanzas algo tú Te lo cambio Te cambio el spot Te cambio el spot Vale, sí, sí Se abre, dale, dale, dale Sí, sí Voy contigo Voy, voy, voy ¿Dónde, dónde? ¡Vaca! ¿Cómo cruzaste? Coño, pues Porque tú no has dado a eso Espérate, espérate Ahora salgo ¿Cómo que no? De huevo ahí hay otra De huevo ahí hay otra Ahí hay otra Tiene que haber otra 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 rendija Otra rendija Otra rendija Otra rendija No sé, güey No puedo poner algo encima Ok, ok Dime ¿Qué? Luego lo tenemos Ábreme, ábreme Ok, 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 ok Pásale, pásale Luego lo conseguimos Ay, la concha, mi madre No, lo teníamos, tío Dale, dale, dale Dale, dale Cuenta como si lo hubiésemos conseguido I guess Checkpoint 3 ¡Gol! ¡Lo ganamos, cabrón! Vale, dale, 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 dale Tenemos que encontrar algo Ok Concurso de miradas, entrar Entra sin miedo Concurso de miradas, entrar What the fuck A ver, ponte aquí ¡Oh! Ok, no lo veas, no lo veas Simplemente no lo veas Yo creo que no lo veas No Tranquilo, tranquilo, vaquita Entra sin miedo Entra sin miedo Ok, creo que ya, ¿no? ¡Oh! Están afuera Están afuera Están afuera campeándonos Eh Si salgo, muero ¿Para vas tú primero? ¡Ah! ¡Que no toques! ¡Que no toques, joder! Vaquita, ¿me escuchas? Canto una canción Para salir de esta habitación Mi hija Ay, la cuncha de mi hermano ¿Qué haces ahí? Eh, eh, eh Un ca... Eh, eh Los telesubillas ¿Qué? Oh, my God Ok, por ahí no ¿Tienes que concentrarte Y encontrar algo? Sí, estoy haciéndolo, estoy haciéndolo Ok, 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 ok Tranquilo, tranquilo Vamos a morir No, 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 no Tranquilo, tranquilo, papi Tranquilo, tranquilo Es que no me deja subir Güey, me quedé encerrado ¡Vaca! ¡Vaca, estoy muerto! ¿Muero a propósito? ¿Qué hago, chat? La fucking vaca, güey La fucking vaca, hermano No me está apoyando, güey ¿Muero? Muero, muero A la barra Tengo que morir Bueno, no, no sé Nada, está bien, está bien Nice Vaca, joder Joder, vaca de los cojones Dale, dale, otra, otra Eh, mira, aquí hay un botón ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Se le puede dar a ese botón De alguna forma? Dale Ah Creo que había una Espera Déjame ver el cuarto Déjame ver el cuarto ya Espera ¿Qué? ¿Qué pasa, güey? No sé, pero me estoy cagando encima Ok, aquí no renica Ey, ven, 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 ven No sé qué se hace con esto Pero algo está Bueno Lo tengo, lo tengo, lo tengo Está el ruido del cristal, creo Ah, sí, me... Te puedo marcar en un segundo Dale, 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 dale Lo tenemos, vámonos No, mames, vámonos Me abarco, mi mamá ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo lo hiciste? No, vámonos Es la mejor vámonos Es la mejor vámonos Es la mejor vámonos Te lo juro Tienes que subir Tienes que subir Ok, ok, ok Pero, ¿por dónde? ¿Bajaste? ¿Me escuchas? Joder, la cucha Ni tu madre Tienes que... Ay, la puta Soy muy pinche vaca de mierda No, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Pinche vaca de mierda Dale, dale, dale Dale, dale Cierro, cierro las puertas Pinche vaca Qué cabrón Ok, ok ¿Vos estoy yo en contra la pista, güey? Uy, si está nada Rendija, rendija aquí Ven, 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 ven Vaca Joder, eres un genio No sé qué es esto Tócalo A ver, ya lo Excelente, excelente ¿Pero se escuchó algo? Creo que hay que buscar un disco o algo, eh Ok Guarda eso, guarda eso No sé, hay un caballo que se llama Juambro Uy, me bajo el camión Gente, gente ¿Cómo me bajo? No va a desear el caballo Quizás lo necesitamos Gente, gente ¿Cómo me bajo? Pinche caballo de mierda Ah, ahí está Dale, vaquita hermosa Confío Esto es un parkour, ¿no? Me hace sentido Me hace sentido ¿Para qué chingadas? No sé Pero me hace mucho sentido No, joder, hermano No habrá un botón aquí En una de las lámparas O algo así Un botón en las lámparas, tal vez Está difícil, bro Está difícil, eh Sí Ah, no sé Tiene que hacer algo aquí, chat 100% Estoy seguro No ¿A alguien se le ocurre algo, chat? Fuck Yo no encuentro nada Ni yo Igual aquí ¿Algo? Fuck No, porque esto se tenía que Quizás algo relacionado con un disco, ¿no? Mierda Oh Polines, tío ¿Dónde está? Ok, ok, ok Rompió algo No sé qué se rompió Pero se rompió algo Puta madre que me parió ¿Pero esto qué es? Joder La concha de mi hermana Ay, la puta madre que me parió La concha de mi hermana Eh, no sé qué No, no, no No tiene nada ¿Trompió algo, no? ¿Tú escuchaste? Sí ¿Qué chingados es un caballo aquí, güey? El caballo es la clave Tiene que ser la clave Ah, espera, a ver Tal vez si te subes Y te bajas en cierto spot Puedes atravesar algo Quédate, quédate, quédate Encima suya Ok Ok, ok Lo vergué Se enojó conmigo Se enojó conmigo Lo vergué No se escucha el juego ¿Cómo le hago para que se escuche el juego, Chad? Vean, no se sale de qué Música, audio Volumen general Todo, güey ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Está domesticado No, no, no Ya voy, ya voy Ya, ya, perdón, perdón Gare, gare, gare Yo lo hago, yo lo hago Busca tú, busca tú Ok Le solté un vergas al caballo Se enojó conmigo Pues sin querer ¿Ya lo escuchan ustedes? ¿Te adoran el juego? No, cabrón Ya, ok Y el panito allí Ok, ya me asustó ahora sí Gente, estaba jugando sin audio, güey What the fuck I suck, güey Se escucha muy bajito, güey ¡No! ¿Qué le hiciste al caballo? Va, que hija de puta Murió ¿Qué? Pero no habíamos No habíamos pasado ¡Ah, coja de la mierda! No habíamos pasado ya el nivel No, no, no Le picaste Le picaste Aquí donde ya te había enseñado ¿O no? Entrando ahí un switch Oh my god ¿Qué pasa si me quedo aquí, güey? ¿Será solamente para la puerta? Ey, si me quedo en la entrada Y tú buscas Algo aquí en el piso Que se abra No sé No, no, no Ok, ok Güey, ¿qué hiciste, vaca? Genia ¿Un botón aquí, vaquita? No No Estoy saliendo No me... Oh Ok, dice que no toque Que no le toque los botones Debe ser la clave, hermano Estoy seguro Ey, vaquita, vaquita 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 Vaca, 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 vaca ¿Me escuchas? Un botón, un botón, un botón Un botón Le estoy picando Le estoy picando Ya le estoy picando Le estoy picando muchas veces Bueno, bueno, bueno Tú me dices si encuentras algo Yo le sigo picando Ya, ya se escucha el juego, ¿verdad? Sal, sal, ahí Si ya le diste, sal, ahí Ya se escucha el juego, ¿verdad? No, no se escucha No, no, vamos No sé cómo salir Pichava No sé salir No sé salir de aquí, vaquita La concha de tu madre Ya, pobre, ya, pobre Corre, mi pinche Vaca, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Nice Gente, gente ¿Qué es esto, vaca? Bésame No me besaste, ¿eh? Me sentí mal What the fuck? ¿Cómo hiciste eso, Oro? ¿Cómo hiciste eso, Oro? ¿Cómo entraste? Ok, ok Estoy muy gordo yo Dale, pulsa, pulsa esto Pursa esta placa de aquí Ah ¿Cuál placa? Ah, ya la vi ¿Aquí está en el suelo? Sí, sí, sí Agarra Digo que no ¡Sí, sí! Bro Vaquita Nah, gente Este dato me tiene de bot, güey Él la está haciendo todo La placa del piso activa dos puertas Sí, pero es que no encuentro las puertas, bro Vamos, pinche vaca A ver, espera, ¿eh? Sí Cambio, cambio, vaca Cambio Espera, espera, espera Aguanta ¿Me tienes aquí como esclavo? No, sí Me sale que sí Voy, voy, voy Ah, ya lo veo Las placas Activan esto Ok, ok Ok Pues yo te abro Yo te abro Dale, gracias, gracias Grande genio ¿Ya pasaste? Sí, sí, sí Voy, voy, voy Encuentra, encuentra, encuentra Le va a picar algún botón A ver No, no, mejor no Mejor no ¿Ves algo o no? No, igual y le pico un botón Ok, voy a oprimir botones de acá Dale, dale Sí, me sale que sí No Eh, la abriste, la abriste, ¿no? No 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 puedo salir de aquí Tienes que abrirme Ok Listo Pero, ¿para qué quieres salir? Tío, ¿tengo que hacer algo acá? No, no, solo activa esa palanca Si salgo de aquí Porque aquí no veo nada yo Pero ya la había activado Ahí voy, ahí voy Para allá, ahí voy para allá La activo atrás ¿Ya saliste? Ya, dale, dale, dale Ok, ok, ok ¿Qué haces de aquí, vaquita? Todavía no pasamos, papi ¿Cómo? No, es que yo No lo creo Tú tienes que estar Ven, 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 ven ¿Sí? Es por aquí Cierto, cierto Ah Ok Buenas tardes A la mierda No me digas No me digas No me digas Que somos los últimos No No Vengo a ver cómo van Eh, no me estés soltando Ver qué Son Eh, 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 eh He tenido mejores días La verdad Van bien, eh, van bien Oye, tú unas con mi rey, tú, Amir No sé qué pasó No sé qué pasó Pero la vaca La vaca me gusta, eh Eh, le voy Me voy a pisar Voy a pisar Esa madre Tú písala, tú písala Tú písala La que está detrás del cuadro Y yo Y yo hago algo en el cuarto No, ahí no hay nada que hacer Aquí no hay nada que hacer Hay tres botones Pero no hacen nada Igual le tienes que picar Igual le tienes que picar Un botón al mismo tiempo que yo O sea, quédate ahí Yo lo que es por aquí, bro Es que no es por ahí Ya checamos todo, bro Mira, mira Dale, dale Dale, 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 dale Ok Tienes que estar adentro Y probablemente yo también Tengo que picar un botón ahí Ok, ya, ya Estoy dentro, estoy dentro Bro, ni siquiera veo los botones Ya los vi ¿Qué vas, bro, hermano? Gente, gente, gente Ayuda, gente Pero ya, ya, ya Tú salte de ahí Tú salte de ahí, vaca O sea, busca un botón Sí, sí, sí Ajá, exacto Déjame encerrado Busca un botón Tal vez si lo oprimimos Al mismo tiempo Salgamos Eh, algo pasó Algo pasó aquí Pícale otra vez A lo que le hayas picado otra vez Pícale Se escuchó algo Se escuchó algo Aquí, aquí Ah, no, 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 no Sí, aquí, aquí No puedo, no puedo Solo puede estar uno aquí Ok, un parkour Sí, sí, soy buenísimo Pues dale, dale Vale, y ahora irás a la otra habitación Sí, aquí estoy Aquí estoy Te dije Te dije, cabrón Un botón Abre dos puertas Ah, espera Ok, ok, espera Activa todo, activa todo En eso estoy, en eso estoy Ok, ok, ok Creo que, creo que es así Creo que es así Aquí está todo ya prendido Si le pico a este Ah, man, no sé Espera ¿Qué pasa si le pico a este? Nada Sí, no Chill, chill ¿Pasaste? Ah, espera Es por afuera, es por afuera Ah, mierda Mierda, mierda Vaca Vaca, vaca Chicas, si puedes abrir algo Estoy presionando algo Un botón Abre dos puertas ¿Qué ves? ¿Qué ves? Es que hay ¿La lista todo? ¿Hay un botón ahí? ¿La lista este botón de ahí? Sí ¡Oh, la mierda! Vale, vale Vamos a hacerlo al revés Ok, ok, va, va, va Vas, 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 vas Sí, sí, sí ¿Qué hiciste ahí Para activar eso, bro? Ah ¿Es una puerta? No, no, no Es una puerta Te sales por afuera de la casa Hay una ventana abierta ¿Qué estás? Hay una ventana quebrada Hay una ventana quebrada Ah, dale, voy Pinche vaca Bien, pendeja Jejeje Pinche vaca Que no valió verga ¿Cómo vas, mi vaquita? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, mi vaquita? Mal, bro Ah, ya podemos subir Ah, no, claro, no, claro ¿Dónde te abrí esta Para que vengas tú? Nada, nada No, hija, nada Hermes, chat Un segundo Llegó algo importante Ey, ey, ey ¿Cómo es? Ajá Sí, sí, sí Dale, dale Voy a intentarlo Ok, pícale, pícale Sí, sí Dale, pícale Pícale Mierda Yo ya te había dicho eso Te lo juro, te lo juro Let's go, vaquita ¿Y luego ¿Dónde estás? Vaquita Vaquita Ah, ya, ya Ok, ok Let's go Let's go Quita Siempre confié A ver Ya voy entendiendo todo, eh Piao Ayy, eh Remaga la rem Fue Remaga la rem Fue La remen Fue La remen Fue La remen Fue El copy Sip Amいました Bien Ya voy Está listo Vamos completa el laberinto para ganar ok vamos vaquita detrás del cuadro igual y del otro lado no a la mierda me estoy perdiendo vaquita ok con puertas es una cárcel otro lado no hay nada ok puertas de mierda claro claro a ver tío completo laberinto cuánto es cuánto es mil menos cuántos mil menos siete es 983 983 es una estrapista pay 893 893 ocho no no 993 gente 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 uno más uno dos es esto que es esto es esto uno más uno dos 293 todos 993 y dos completa laberinto para ganar chúpame la madre mía va acá madre mía va a quitar alguna alguna idea cuántos mil menos para los 993 no tiene h de que hacer y si me como el tnt que pasa voy 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 aquí estoy aquí estoy what the fuck ok ok damos uno mierda ok está la ventana abierta como antes no me agachó men ok perfecto ya estoy aquí alta vaca hermano alta vaca hermano alta vaca una vaca guanyu qué cojones tío chúpenla desde el edificio de al lado chúpala como subieron chúpala cabrón chúpala pinche güero como subiste como subiste como subiste pinche güero escuchar está en una trampilla chicos en la librería ok ok me estoy quedando con tu pinche vaca ahorita le voy a hacer unos filetes guanyu unos pinches filetes a5 güey la voy a cocinar güey a tu bajita güey que te jodan aquí hay un botón aquí hay un botón aquí hay un botón aquí hay un botón a ver yo le diga muchas cosas eh quizás entramos hey pero aquí hay un botón ve a ver que hace el botón mierda el botón del sillón no no le piques ah no estamos bien no si esto no está en la piques a esta no la piques a esta no la piques el que le pique si este me dice que sí este me dice que desaparece el cuadro bro que cojones ok yo activé algo por aquí a ver dónde era pero que activaste ok mierda ok presiónalo presiónalo yo lo presionó yo lo presionó yo lo presionó tú vete tú vete tú vete tú vete ya ven mi vaquita ¿te lo estás presionando? sí 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 muchas veces vale aquí nada ok en el otro cuarto por donde entramos más o menos ahí había un botón que te decía sí dale dale voy la lava vamos a volver a morir vaquita abrázame cabrón el botón el botón el botón del cuadro a la izquierda de la de la de la de la rendija ese botón no le ha explicado sí pero no le ha sensato hijoputa qué algo pasó prendiste la luz prendiste la luz ah no es la lava estoy atrapado acá no sé bro si quieres la de yo yo aquí no veo nada ok ok dale es que aquí en el camino hay lava en el camino hay lava ya no puedo ir ya no puedo ir en los sillones en los sillones en los sillones en los sillones donde muchas honda man a está chava g ok ¿Veis cuando ya? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo aquí? Algo aquí. ¿Esto, bro? ¿Esto? Joder. ¿Dónde estaba? No tenemos, no tenemos, dale, dale. ¿Qué tenemos que hacer? Botón. El busca. ¿O cómo era? Busca el botón. ¡Hijo de la gran puta! ¡Chúpala! ¡Pincha rana! ¿Qué me ves, culero? ¡Tanque de agua, tanque de agua! ¿Entra el tanque de agua? ¡Aquí está! ¡Lego! ¡Pinche vaca! ¡Una buena, hermano! ¡Pinche vaca! ¡Pinche vaca! ¡Qué hermosa, güey! Bro, me has dicho vaca 50 veces en 5 minutos. Me cago en tu padre. Noni, muchas gracias, papá. Definitivamente no te cocinaría. Muchas gracias. Te quiero mucho. Gracias, bro. Te quiero mucho, Noni. ¡Que te jodan! ¡Chúpame la rata que va a caer! ¡Hasta! He vuelto a decir vaca, ¿eh? Sí, sí, no sé qué le pasa. ¡Me llamo Noni, hijo de puta! ¡Noni! ¡Noni! ¿Noni? No, te llamas... Te llamas soy Noni, no Noni. Esta tía ha dicho pinche vaca, güey, 60 veces ya. ¡Noni! Gracias, grande Noni, grande Noni. ¡Oh, my God! ¡Grande Noni! ¡Güey! ¡Spam de vacas en el chavo! ¡Se rifó ese vato, güey! ¡Me cayó bien, güey! Pero no me digas que... Espérate, es que estaba checando Whatsapp. ¡Ah, la padrina! ¿Qué dice? ¡Chúpala, chúpala poquito! ¡Chúpala poquito! ¡Ah, Shai! ¡Ya vino tu mamador! ¡Ya viene tu mamador! ¡Tu mamador especial! ¡Ah, a ver qué busco! Pues rompía y ya entraba por ahí. Y aquí no sé qué puñetas hay que hacer. La verdad. Antes he entrado... Antes ha sido aquí donde he entrado. Así que ahí nada. ¡Nos es pendejo! ¡Nos es pendejo! Mira, hay un pinche tanque de agua. ¿Quiere meterse al tanque de agua? Hay que buscar un botón, ¿no? ¡Qué chingado estás buscando! ¡Ya! ¡Nomás métete! Entra al tanque de agua, mira. ¡Grande, grande! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Grande vaca, grande! Tienen problemas aquí. Tienen problemas aquí. Ahora encuentran... Está la puta de encontrar... Un dios. ¡Juan! Un fucking dios. Un ente, güey. Un referente. Estoy presionando otro botón. Papi pone. Papi pone. No, esos vatos valieron verga, ¿eh? Lead. Gente, ganamos, güey. No lo puedo creer, güey. Ojalá a mí me toque otra vez con la vaca, güey. Me cayó bien. Pinche vaquita. Era muy verga la vaca. No. La neta, la vaca era muy verga, güey. Era muy buena, güey. Era muy buena, güey. Una bestia esa vaquita, güey. No te puedo decir, pero... A ver, ¿tú estás con Nexo, no? Sí, estoy aquí, amigo. ¿Cómo estás? ¿No han visto una pinche vaca? Se me ha perdido una vaca. ¿Se divirtieron? ¿No han visto una vaca? Sí, está buenísimo, verdad. Se me ha perdido una vaca. Está buenísimo. Me encanta, me ha encantado. Los dos juegos que hay de momento me han gustado mucho. Es que al principio se bullo porque mandaron Nick mal y se bullo. ¡Sweerick, la han bebicho! ¡Eh! ¿No has visto a la pinche vaca? Se me perdió, güey. ¿Cuál, pendejo? Una pinche vaquilla que tiene server. La traigo mascota, güey. Una carnito que encorto. ¿Te la traigo? Güey, está muy verga el mapa, gente. Que pego con lo que explotó Minecraft, güey. Yo he morido y lo he jugado a un vergo, güey. Me ha gustado. Vale, vale, vale. Encontré algo. A ver, ¿se abrió algo? Se abrió algo, se abrió algo. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Me escuchan, culeros? No sé. Estos vatos no me escuchan, güey. Ok, ok. Ven, ven. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Subimos! Ok, hay varios botones. Dicen nuestra... Estoy espiando, gente. Soy un acosador. Botón, el busca... ¿O cómo era? Botón, el busca... Aquí hay un botón, mira. No sean pendejos, no sean pendejos. Nomás pícale. No. Nomás pícale, nomás pícale. ¡Dios, no! ¡No! ¡No! ¡Pincha cúpula! Esta gente, güey, tiene otras reglas, güey. Les vale madre, güey. Verga, qué bonito está el mapa. La neta está muy verga. Esta... 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 Estuvo bien verga, güey. Estuvo bien verga, güey. ¡No! 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 ¡Por ahí, por ahí! ¡Grande, grande! ¡Grande, grande! ¿Salimos? ¿Salimos? Sí, sí salieron. ¡Sí, salieron! Güey, yo quiero escuchar el... ¡Cochinero! ¡Ojo! ¡Abre! ¡Sí, sí, sí! ¡Cochinero! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, ver! Ok, otra vez. lo dejo a mí me gusta la roleta un poquito un poquito más qué chingados están haciendo quién es ese güey está solito y quién es ese güey pero mi amor ya no está haciendo aquí solito acá allá son las 5 ya pasó tu turno ahí le vamos por unas tortas esa manita de palo que tiene es la verdad me la pone muy 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 candente este es el librito con esa tarjeta de crédito más para unas tortas ahorita o algo aquí mi carro un box wagen él y gente no creo que es muy bueno pero a mí me gustan de eso no se armó que tiene que tiene que trabajar un poquito más tiene que trabajar un poquito más lo que falta mirá para los últimos tú para la piche sol ahora qué falta lo que falta lo que falta tú pensé que íbamos re primero re último carrera re último la rolita la rolita algo demasiado bien algo demasiado bien la rolita que pedo hola te andaba viendo fuiste de las últimas pero no leías a nadie no que falta taranos 15 antes que tú pero no yo estuve bien estuve ahí coachando pero no me escuchaste nada seguramente te he jugado bien la primera valió verga décimo décimo de 100 pero ya en esta nos rifamos ¿con quién estás? con este se supone que con Lightmoon no me han puesto en ninguna con ella yo estoy con mi rey de que la primera me lo pusieran eco piloto no valió verga y luego ya lo que quieran de ser por mi eco piloto ¿no me tocó con él en la segunda? está muy estresado no, no sé no sé qué pedo con mi rey como que lo sacó porque no puso el nombre bien ¿qué nos estás espiando pinche silver güey? ¿qué me estás espiando culero? yo ando en el ámbito yo ando aquí viendo la más valiente madre ¿qué rollo? ¿cómo estamos? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? si te vas a ir a vivir a Tijuana entonces culero nada puro pedo voy a vivir en las casas de madera allá con divide de pinche Luqui ay güey está muy verga echar este pedo la verdad está muy verga es neta lo de mi rey no, no sé qué pedo no sé por qué pero me sentí me dejaste platicando con la novia mi compadre güey y luego me dejas tú pendejo me dejas aquí solo y yo me siento ah te estás dando la espalda ah chinga ¿por qué no te torqueo? que te estoy torqueando nomás no me dejas mal pero te las estoy jajaja ¿qué pedo? ¿qué pedo? a mí a mí si 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 te invito a un putero virtual güey los trimestres de facebook o eres pulo jajaja jalo 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 ¿qué tan qué tan obsesión está? jalo jalo sí la he visto sí la he visto sí la he visto sí la he visto yo creo que se jala yo creo que se fue no no ¿sí? sí según yo no pasa nada si sale así un pezoncillo así de que pixaleado no sale nada no sale nada cochinero está bien puerco pero está bien puerco cochinero más raro te voy a notar ahí rompiendo las pinches reglas eh pero ¿qué pedo? ¿cómo se llama el 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 óculos con 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 el 2? pues eso que encantada un gusto igual ¿qué pedo con esos vatos güey? digan güey qué retaje me respeto ya güey le voy a hacer tu vieja el chile güey pinche vecino güey porque eres así amable ya le estabas dejando con la pinche ríate en la cabeza cual amable cabrón no 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 es mayor de edad ya no voy a hacer que no sí sí mayor pero por la esposa bien gracias no ahí anda ella sabe qué onda conmigo no hay pedo no hay pedo no hay pedo pero no pasa nada si somos nosotros eso te mandan por los garrafones tú como no yo no fui dos mil euros hijo de tu puta madre qué onda pao qué onda es un chingo ay tu culo se tardó un chingo güey lo hicimos bien rápido claro que no pero los últimos nosotros no fuimos los últimos lo hicimos bien rápido güey tú ¿cuánto tardaste? el cuarto yo fui top 2 yo fui top 2 es el chile no te crees jaja ¿verdad? sí el martín el martín eh invítame a tus eventos el de siempre siempre me discriminas el krilling el krilling el krilling el krilling la mierda ¿dónde me hagas hasta el dedo el papel que me invita a esos pinches eventos de mierda chúpala 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 tú tú pinche puerco tú chúpala chúpala aquí chúpala que te meto dos galletones ¿sabes? ¿qué pedo pinche españoles? vamos de la madre ¿o qué? vamos, vamos dale el parkour te va a hacer mierda te va a hacer mierda te va a hacer mierda mi amigo estoy aquí en el parkour ¿qué pasa? aquí estoy aquí estoy aquí estoy cabrón yo también yo también yo también el de las pinches quien de vos te va a hacer mierda bueno no sé no sé gente gente me metí me metí con el español y los españoles los españoles nacen jugando Minecraft ¿qué pasa no llegas aquí? los pinches españoles nacen jugando pinche Minecraft ¿qué pedo? aquí estoy dale dale culo 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 si no dale dale mi alma me caí con el me despistaste me despistaste me despistaste me despistaste dale dale lo he hecho uno o dos veces siempre arriba siempre arriba me despistaste te veo te veo te veo dale intentalo otra vez cinco subs cinco subs que mi dúo queda más arriba que el tuyo en general en las en las en las en el primer lugar mmm verga ¿cómo terminaron en el de los botes? no me acuerdo no me acuerdo pero ya empezaste el culo en mi primer lugar no acepto hijo de perra ya lejiste hijo de perra cinco subs la madre eso tampoco me ha sido no cabrón me he quitado a la mierda no a la mierda chat quieren ver mi ojo quieren ver que no les estoy mintiendo de verdad que tengo cojente a ver a ver a ver a ver hey pan estás hablando por el juego a tu chat no somos tu chat no puedo subir me puedo subir cabrón vaca ¿qué tiene? guami guada pinche puño la verga te vuelves paño y te porto la madre dale pinche amiguita encantado encantado de que no me he quedado en este gusto con gusto claro que sí ¿ya tienes dúo? ya te veré o no o no o no o no somos infieles ah bueno está bien un gusto te quiero mucho dale que también cabrón cuídate mucho igual papá bye bye un beso perdón chao tres tres uno ya a ver oh la verga aparta aparta por favor ese ato me cayó muy bien güey la ermejita güey la neta era un peo muy bien busca a mi rey no sé qué pasó con mi rey o sea si mi rey se mete güey le va a tocar conmigo 100% o sea así debe ser pero si mi rey no se puede meter pues no le va a tocar conmigo el peor de lo de mi rey es que el vato no se registró bien o algo así es lo que le entendí ah la mierda pero ya si ahorita se mete ya le va a tocar conmigo chato no hay paz ah tengo que ir al pinche el server ese ¿por qué no estoy en el discord? ¿por qué no estoy en el discord? no sé quién por si quieren este joderlos ¿no? para que no ganen y no sumen más puntos que ustedes este los ataques pero los van a ver ahí y básicamente gallinita ciega F5 no les va a ayudar de nada si lo quieren poner adelante eh y ya está esa es la idea ¿por qué nunca llegó un temparlo wey? pinche río repítelo todo otra vez capitán no me he enterado de nada a ver como quiera almejita wey como quiera almejita wey la neta wey me cayó con madre wey no ¿qué pedo papi? ¿por qué tan solo? hola otra vez nada más rápido el siguiente mapa es gallinita ciega la mitad del mapa una persona la mitad del mapa el otro pero hay unos cofres donde pueden agarrar espadas si le hacen clic derecho a esa espada van a poder mandar ataques a otros equipos que ustedes quieran y eligan este son diferentes ataques ahí los ven y eh ¿qué más? ah les recomiendo que se guarden los ataques para cuando alguien vaya ganando si va alguien ganando yo les informo y los pueden chingar ¿ok? me gusta me gusta me gusta me gusta ese pedo la botaca la verga nada nuevo no, es que exacto tiene una skin de perry el ornitorrinco wey oye, ¿no has visto la pinche a la canda? ese amor está algo bien no la reconcha la lórabe eh ferrusca yo te consigo un equipo para un pinche activision bien pasado ¿verga? que rabia todo bien todo chido todo chido me están partiendo la madre estos pinches skin guardianos son la verga en el minecraft son una bestia peruana todos ¿cómo te fue el...? en el primero de la verga yo creo que fui al último que estaban espeteando todos tirando el mío era yo casi, casi y la segunda perra la segunda perra pero tengo duu y me están poniendo con gente random ¿tú con quién estás? ¿por qué? no sé creo que al mío no lo metieron no sé qué pedo no mames mi duu es mi rey ah verga ok sí, sí, sí sí, sí pero luego como que le dijeron no, no, no tú no pusiste tu ID bien y la vea y lo sacaron ¿lo sacaron? ¿del juego? o sea de la segunda de la segunda la segunda no la jugó ¿y jugaste solo? no, no, no me metieron con con una vaca güey ¿con Noni? sí, güey me la pasé quedando en el palo que le iban a acercar una asada no te vas a caer pendejo se cayó que me está insultando que me está insultando contigo pendejo comanche comanche se cayó el pendejo no te burles porque te disminu me estaba tirándome mierda eh comanche 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 ah 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 pinche fata culo ah 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 puro pinche facebook gaming puro pinche facebook gaming a la verga que la noche titi duele para decir la pego no mames es la ma blitz gente es mi crush güey es mi crush la ma blitz es normal no le digan alto crush güey la ma blitz alto crush güey meta ay güey no veo nada no veo nada gente déjenme ver si ya me va a poner con mi reina esta la pinche vaquita güey me arrepio muy duro la vaquita güey está ciego no más está casada eh pues es mi crush o sea mi crush también es la jennifer o wengerberg de un libro güey es un personaje que no existe güey amores imposibles Gabriel Ramírez gracias por el 75 pae Fernando Monroy gracias por los dos meses thank you thank you que pedo con esta mamada güey espérate espérate gente que es esto güey como como escribir en el chat güey me siento excluido hermano con que escriban en el chat chat sigue la campana sigue la campana el F5 se puede usar sigue el sonido Tani siento que ya están jugando todos güey pero yo no ah es que me metió solo verdad algo así con la T sigue la campana Mir acaban de verguiar yo no veo nada Noni Noni ¿me escuchas? esto es normal esto es normal eh vaquita si me escuchas yo no veo nada mi pantalla está vacía Noni estás viendo tú F5 Noni 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 ya ¿me escuchas? Paquita Paquita agacho 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 Noni agacho agacho Noni Noni mira mira que es Noni de mierda con cual corro ya entendí por aquí que mal pedo la vaquilla ya se fue pobre vato le tocó el peor dúo pinche cofre bien abierto y luego y luego que pedo agarra el cofre no se escucha nada yo sé que no se escucha nada yo tampoco escucho nada está solo discord dice la vaca ok Vaca hermosa vaca hermosa aquí estoy dale 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 escúchame es la gallinita ciega vale tú no ves nada tienes que yo te voy a guiar vale ok sí hay un cofre vale ya ya lo abrí lo abrí siempre con shift ok vale gírate gírate da un 180 ajá vea dale para adelante vea dale dale ajá siempre con shift hijo de puta como que ok ok ah vale tira 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 recto recto dale dale vale para 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 vale ahora derecha vale y ahora salta hacia enfrente si con esta madre o así si 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 y hacia enfrente con eso ok vale ahora recto 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 venga dale dale recto 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 no no vale derecha vale vale dale 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 recto 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 dale 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 no dejes nunca el chifo morirás vale y ahora tira un poco a tu derecha pero muévete un poco, ¿sabes? ¡Ahí! ¡Bien, quieto, quieto! Menos, menos, un poco a tu izquierda, un poquito, solo muy poquito ¡Ya está, dale! Un poquito más a la izquierda Un poquito más Un poquito más Vale, dale, perfecto, ahora salta para adelante Vale, ahora tienes un salto, ¿vale? Sí. Tienes un salto para adelante. Deja el shift y salta para adelante y te quedas quieto Dejo el shift y salto para adelante Correcto. Corriendo o no? Sin correr, es solo un bloque Luego volvéis a poner Pero, bro Le dije hacia adelante, bro Le dije hacia adelante, bro Ya me lo sé, ya me lo sé Ya me lo sé, me morí Vale, dale, recto, recto, dale, dale, vale Vale, vale, ahora derecha ¿Qué? Ahora derecha, ¿vale? Ahora derecha, ¿vale? Ahora un poco a tu derecha pero rollo, muévete, ¿sabes? A la derecha. Ok, así Más, 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 más Y salta Hacia enfrente Sí, 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 hacia enfrente Vale, dale, avanzo un poco Y el salto de un bloque pero mirando hacia adelante, recto Antes te has ido un poco a la derecha Ahí, dale ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Eso fue hacia adelante, recto Eso fue hacia adelante, recto Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Me estás trolleando, vaca Me estás trolleando No, 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 no Dale, 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 dale Vale, dale A tu derecha, 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 derecha Dale, 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 un poco tú Móvete, ahí, bien, bien, bien Ahora salta un poco a la izquierda Y salta Vale, ahí, ahora salta Y shift Ok, 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 agacho, agacho Ya, no está sale, no está sale Te lo juro A ver Joder, ahí, vale, ahora salta Hacia adelante Ve, ahora avanza Shift, dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Móv, muv Ajá Vale, ahora salta Con el shift Con el shift Salta Vale, avanza Y ahora sin el shift salta Espera, espera, espera Aléjate un poco, rollo Un poco para atrás Vale, ahora salto de un bloque Bien Vale, ahora Tira Ya siempre shift ahora Para adelante, para adelante Vale, girate tu izquierda Y muévete un poco a tu izquierda también Más, más, más Vale, vale, y ahora Mueve la cabeza a la izquierda No, no, no Mueve la cabeza, no tú Vale, tira un poco a tu derecha Muévete tú a la derecha Muévete a la derecha Muévete a la derecha Vale, ahora quieto Y mira más a la izquierda Y para arriba Vale, ahí, ahí No, no, no Pero no, no, no Todo tanto ¿Escuchas esto? Vale, ahora ahí estás bien Miro para arriba Vale, ahora No, no, un poco a tu izquierda Un poquito Un poquito a tu izquierda Mira, a tu izquierda Mira, ahí, vale, vale Ahora salta Hacia enfrente Con shift o sin shift Con shift, con shift Con shift Vale, ahora otra vez Ajá ¿Otra vez? Voy picándole No me deja No, no, no Tira para adelante A ver Tira para adelante Y vale, otra vez el mismo salto Con shift No, 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 no Un poco a tu derecha Muévete un poco a la derecha Vale No, no tanto Un poco a tu izquierda Vale, quieto Ahora para adelante Brinco Mira un poco a la derecha Ahí está Yo creo que sí Y con shift Brincas Vale, ahora vuelves Tiras un poco para adelante Ok, vaquita Tu derecha Tu derecha Tu derecha Mira tu derecha Ok Y mira No, no tanto No tanto Ok, ahí Un poquito Pero muy poco a la derecha Ahí está Vale Y ahora saltas Vale, bien Ahora tíos para adelante Vale, vale, vale Ahora déjate caer un bloque Ok, solo avanzo, ¿no? Sí, correcto Y quito el shift ¿Hacia adelante? Púralo Sí Púralo No, no Espera, que he visto aquí un cofre Tengo muchos ataques, ¿eh? Ok No sé si estos puedo agarrarlos yo, la verdad Supongo Sí, sí, sí Definitivamente tú Pero dime qué hago Yo no sé qué estoy haciendo Vale, vale Déjate caer un bloque Hacia enfrente Nada más Sí, sí Ok Vale, vale, quieto ¡No! ¡Le dije uno! ¡Le dije uno, bro! Pues dime Yo no veo cuánto es uno Pero es decir Ya lo habías hecho ¿No has visto que has caído un bloque? No, no se ve Yo no veo eso Ok Vamos para otro sitio Pero vamos para otro sitio Espérate Tampoco hay más Espérate que ahora me muero yo por gilipollas Da, bueno, no Hay que ir por ahí Si o si Vale, espera Eh... ¿A tu izquierda? Ok Aquí va Vale, ahí Vale, un poco para adelante Vale, ahora tira para adelante Bien, bien, bien Bien Ahora gira a tu derecha Vale, quieto Muévete un poco A la derecha Ah Vale, ahora saltas un bloque con Shift Vale, te mueves un poco a la derecha Quieto, quieto, quieto Te estás moviendo mucho, bro Ok Tira para atrás Ok Vale, ahora giras a tu izquierda Ajá Gira un poco a tu izquierda ¿A tu izquierda? A tu izquierda A tu izquierda Bueno, claro, es que no Veo gente ahí, pero creo que están en otro sitio Ok A ver Eh... Quieto Sí Gira a tu izquierda Muévete a tu izquierda Ok Vale, ahora Ahora para adelante Ok Vale, ahora un poco a tu derecha Vale, quieto Vale, quieto, quieto Pero ahora tírate un poco para atrás Para atrás A la S Le das a la S Sí Estás muy mal acomodado ¿Hacia dónde me voy? Estás muy mal acomodado, bro Estás muy mal acomodado A ver Mmm Quieto, quieto Quieto Y la madre que me estoy agobiando Te hago carne asada en este momento Háblame con respeto Háblame con respeto Pichi, vaca No te atacaron No te atacaron No te atacaron Sí, sí, sí Ok ¿Qué? ¿Moriste? Vale Ok No, estoy bien, estoy bien Vale, ahora Sí Mira, no te muevas Ajá Cuando digo mira Es mirar Ok, sí Mira un poco a tu derecha Vale, un poquito a la izquierda Vale Un poco más A la izquierda Un poco más a la izquierda Vale, quieto Vale, ahora Lo que quiero que hagas Ajá Vale Es que hagas un salto de un bloque Sí Con shift ¿Cómo has hecho antes? Sí, shift ¿Cómo has hecho antes? ¡Bien! Vale, shift Vamos ¿Vale? Sí Adelanta Adelanta, adelanta Bien, bien, bien Ahora mira a la izquierda Vale Gira un poco a tu izquierda No dejes nunca el shift, eh Sí Giro Esto nos está enviando ataques Hijo de puta ¿Dónde está? ¿Vale? Ajá A ver Gira un poco Gira un poco Dale un poco a la A Dale un poco a la A Ok Ahí un poquito Más, 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 más Más, 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 más Y ahora la W La W Vale, ahora mira Aquí, aquí, aquí Ahora mira más Para arriba Y a la derecha Mirar Ahora un poco a la derecha ¿Vale? Sí ¿Escucha la campana? No No, nada más escucho la lava No mames Que hay que terminar el parkour Buah, si es así Estamos GG, eh Dale, 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 dale Vamos Mira a la derecha Mira un poco a la derecha Ok Un poco más Un poco más Sí Un poco más Sí Vale, ahora salto con shift Otro Pero avanzando Avanzando Cuando digo salto con shift Tienes que avanzar Ok ¿Habiendo todavía este lado? Ahí está Está bien Salto con shift Vale, avanza Avanza, 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 avanza ¿Vale? ¿Otra vez? ¿Lo mismo? No, no Pero avanzando O sea, brinco y avanzo Sí Pero es que si brincas sin moverte Estás en el mismo bloque Siempre que saltes Tienes que avanzar Si no, no subes Vale Avanza, 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 avanza Vale, salta Lo mismo Lo mismo que acabas de hacer Sí Pero avanzando 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 Yo estoy avanzando Le estoy aplicando Ya Es como una escalera de Minecraft Que tienes que saltar Ahí Ahí está Vamos Vamos, vamos Acá, vamos Vale, avanza, avanza, avanza Avanza, avanza Vale, y ahora Saltas para adelante Con el shift muy poquito ¿Eh? ¿Cómo que con el shift muy poquito? Royo Saltas Lo que has hecho Haz lo mismo Pero Avanzo menos Pero está debajo el escalón Tienes que saltar muy poquito Ok Bien Vale Ahora Avanza, avanza, avanza Mierda Nos atacan Nos atacan Mierda Sete quieto Sete quieto Ok ¿Qué puedo decir a quién atacar? Ataca Al pendejo del Silver Vale, toma Les ataqué Bien, bien Vamos ¿Vale? Sí Mira un poco a tu derecha Ajá Buah, este salto ya verás Ok Vale, bien Ahora avanza, 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 avanza Bien Vale Lo que has hecho antes Dejarte caer para adelante Un poquito Sí Bien Vale, ahora Avanza Ok Quieto Mira un poco a tu derecha Y salta Con shift Hacia enfrente Sí, los saltos de adelante Pero avanza Si no Ok Ahí está bien Vale, ahora avanza Veo una pared Veo una pared Queto, queto, queto Vale No, no No, no La concha de mi hermana Me cagué, me cagué Me cagué Me cagué Ahí está bien Vale Gira un poco a tu derecha Gira un poco a tu derecha Dale, dale, dale Más, más, más Gira a tu derecha Vale, pero Muévete ahora Muévete un poco a la derecha Ahí, perfecto Sigue, sigue Y ahora dale a la W Ok Dale, bien, bien Vale, no, no tanto Vale, no pasa nada Estás con shift No pasa nada Vale Retrocede un poco La S Más, 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 más Vale, y ahora Con la cámara Vale, con los ojos Giro 180 a tu derecha Con la cámara, eh Solo con el ratón Vale, bien, bien Un poco más, un poco más A tu derecha Bien, quieto Ahora dale al W Vale, un poco más A tu derecha Mirando Mirar a tu derecha Bien, y ahora salto De un bloque Para arriba Es verdad 280 Perdón, perdón Que estoy Yo te entendí perfecto Yo te entendí a la perfección Vale, vale Avanza, avanza Y déjate Déjate caer Lo de antes Lo de un bloque Ok Ok, ok, ok ¿Otra vez? Ok, wey Vale, GG Ahora, a tu izquierda Ahora se viene lo difícil, eh ¿Qué? A tu izquierda A mi izquierda ¿Volteo? ¿O camino? Sí, perdón, perdón Volteate Mira, mira Mira a tu izquierda Vale Es un salto De un bloque Sin shift Como has hecho antes Que antes lo has hecho muy bien Ok Un salto ¡Pum! ¿Sabes? Le das al W ¡Pum! Y saltas ¿Ya? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien posicionado? Pero sí Sin shift Deja el shift Ok ¿Listo? A ver Sí, yo te veo bien Ok Vale ¡Bien! Shift Shift Ahí voy, ahí voy Se me cansó la mano Listo, listo Giro de 90 Ok ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ah, sí, perdón A tu derecha Ya vas bien Dale, dale, dale A tu derecha A tu derecha Ok, ok Vale, avanza, avanza, avanza Ok, ok Avanza Bien, sigue, sigue, sigue Quieto Un poco para atrás Un poco para atrás Sí Vale, ahora Ahora le das a la D Dos o tres veces ¿A la D? A la D A la D Tres veces Vale, ahí Bien, quieto, quieto Sí Y ahora lo que quiero que hagas Es mirar un poquito a tu derecha Porque ahora es como el chocas Ajá Deja el shift Ajá Dale Una vez a la S Una vez Solo una vez Ok Un poquito Ahí está A la S ¿Estás bien? ¿Más? ¿Uno más? O está bien Vale Salto de un bloque sin shift Vamos ¡Vamos! Shift, shift Lo hiciste, lo hiciste Lo hiciste Vale, shift Avanzo un poco Y giro de 90 a la izquierda Vale, ahora Dale a la D Dale a la D Dale a la D A la D A la D Vale, bien, bien Y ahora para adelante Salto de un bloque Con el shift siempre Ok Espera, espera, espera Dale shift Mira un poco más a tu derecha Un poquito Solo un poco Vale, perfecto Ahora sí Salto de... Ahí Vale, bien Avanza, avanza, avanza ¿Dónde tenemos que ir ahora? Date quieto, eh No mames Creo que lo logramos No te caigas ahora, eh Creo que lo hicimos Ok Vale Salto A ver, espera Sí Mira un poco a la derecha Ok ¿Vale? Sí No, no, no Me pasé Me pasé Eso es gilipollas A tu izquierda un poquito ¿Qué? Un poquito Te dije Y ahora salto con el shift Salto con el shift Hacia enfrente Ya, listo Hacia enfrente Dale, dale Con el shift, eh Vale Vale, avanza Hacia enfrente Avanza Hacia enfrente Vale Vale Tienes un salto De un bloque Sin shift Sí Sin shift El que has hecho antes tantas veces Sí Vale, deja el shift Estoy volteando Estoy volteando a ver dónde es No, estás bien Estás bien Estás bien Salto de un bloque ¡Vamos! Fonter shift Fonter shift Fonter shift Sí Creo que queda un último salto Bueno, casi, casi Ok, ok Tranquilo, tranquilo Salto, salto Salto, salto Vale, vale A tu izquierda Ajá Mírame, mírame a tu izquierda Sí Vale, ahora es Para adelante Avanza, avanza ¡Dale, que lo tenemos! ¡Vamos! ¡Por México! Dale, dale Vale Dale dos o tres veces A tu A A la A Una, dos, tres Vale Y ahora avanza un poquito Vale, perfecto Quieto, quieto No, dale Ahí está Bien, bien, bien Ok Deja el shift Salto de un bloque El que has hecho antes ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! Sígase, sígase Sígase Shiftea Shiftea, shiftea Pensaba que te caías Me están temblando las manos Ok Avanzo ¡Avanza, avanza, 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 avanza Vale, y mira tu izquierda Vale, 90 grados a la izquierda Bien, ahí, bien, bien, bien Un poco a la derecha No estás bien ahí Vale, salta con el shift Lo tienes delante Es un bloque que tienes delante Salto con el shift Ah, se lo estoy volteando a ver ¿Está bien? Sí, sí Salta, salta Con el shift, eh Pero tienes que avanzar Vale Ahora Le das a la D 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 Vale, y sin dejar el shift Empiezas a mirar a la derecha Sin dejar el shift Vale, bien Más, 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 más Vale, vale No, no Un poquito más a la derecha Ok Vale, ahí estás bien Ok Mira para arriba No tanto Es decir Ajá Vale Un poco más a tu derecha ¿Derecha volteando? Derecha Sí, sí Mirar, mirar, mirar Ajá Ahí está bien Un poco más Ok Vale, y ahora salto con el shift ¡Bien! Avanza, 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 avanza Avanza Vale Muévete un poquito a la derecha Moverse, eh Un poquito Ajá Un poquito más Sí Y ahora Salta con el shift ¿Tengo que decimos? No 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 me digas eso ¿Cómo sabemos si lo hicimos? Voy a enviar algún ataque por aquí A ver, un pasillo enfrente de mí ¿Camino hacia él o no me muevo? No, no, no No debo más A tu derecha A tu derecha Hacia ahí Vale Ahora recto, recto ¿Camino? Sí, sí, camina, camina Incluso sin shift si quieres No, no, no No quiero No quiero Mira Sí, sí, espera Que creo que hemos ganado Vale Deja el shift Deja el shift ¿Qué? Y mira Un poco a tu izquierda Ah De un pasillo No, ahí estás bien Vale Sigue el pasillo Sigue el pasillo Vale Bien 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 Tienes un botón ahí Dale, dale ¿Dónde? Ah, que lo veo No Vale Vámonos 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 No había posible la verdad Pero lo hicimos No Ey Ey Me guiaste muy bien Me guiaste muy bien Espera, espera Que ahora soy yo la gallina No mames No No, la concha de mi hermana Bueno Yo te doy Yo te digo Pero ¿Cómo te guío? ¿Y dónde estás? Ay, no mames Yo estoy al lado Aquí estoy Aquí estoy ¿Eres la gallina ahora En este momento? No mames Dime, dime ¿Eres la gallina ya? ¿En este momento? Sí, sí, sí Es que no sé a dónde Yo tampoco Yo no sé a dónde tengamos que ir ¿Tú veías? Claro Todo con claridad Cuando no eras la gallina Eh, sí Bueno, no Lo veía oscuro todo Pero se veía un poco Ok Tío, pero Pero lo veo bugueado Yo veo algo que pone El suelo es lava No No, pues sí estás bugueado Creo Pues voy a ir en F5 Creo A ver Déjame le pico el botón otra vez Ponte una luz de mano Oh ¿Cómo se pone con el 1? ¿Cómo prendo la luz de mano? Tengo una campana Tengo una campana En mi inventario ¿Es normal? No ¿Pero dónde estás? Sí, la campana es para que yo la escuche No, hay que ir ya Hay que ir ya, eh Ok Quizá nos eliminan Que vamos solo por la mitad Ok Vale, tienes que guiarme Yo no veo una mierda ¿Pero dónde tienes que ir? Bro, pues supongo al principio Otra vez No me hacen sentido Vale, hay que ir en F5 Ahí me dicen ¿En F5? Sí Ah, ok Vale, ¿estás? Sí Ok Empiezo a guiarme Empiezo a guiarme Sí, ok Este Déjate caer Así enfrente Pero dejarme caer Es que no hay ningún bloque Hay un bloque Justo Justo abajo de ti Déjate caer Abando un poco Sí, suelta el shift Y abando un poco Un poco Ahí estás bien Ok Ahora Estás en la orilla Vas a brincar hacia enfrente Justo hacia enfrente Pero hay un agujero Sí O sea, tienes que brincar No dejar de caer Buf, creo que la lié Sigo vivo Sigo vivo ¿Sí? Yo estoy vivo Se mueve mi cámara muy lento ¿Sabes por qué? No, pero ¿ves algo? Sí, sí, sí Ok, vas bien Vas bien Este Espera, espera Hay dos caminos ¿Cuál agarra el final? ¿El izquierdo o la derecha? En principio a la izquierda Al final Al final Izquierda, derecha O sea ¿Me fui recto al final? ¿O brincaste a La izquierda? Esa es la pregunta ¿Me fui recto Justo al final? Ahora, a ver Hay que ir Donde está Donde está A la ¿Cómo se llama? A la derecha Ok Es decir, ahora mismo Ahora mismo Ajá Nosotros tenemos que ir a la derecha Ok, ok Vuelta a ser tu derecha Oye, pero Prueba Prueba tu Eh Quítate el F5 Me quito el F5 ¿No ves mejor así ahora? Eh Estoy en tercera persona ahorita No, no Quítate Rollo Eh Ponte en primera persona Ok Sí, sí, sí Veo bien Veo bien en primera persona Vale Pues vea ¿Qué hago? Ok Este, voltea un poco a la derecha Más, más, más Ok Tu cuerpo también Ok Alinea tu cuerpo Alinea tu cuerpo con tu cabeza No, no, no Vete a la izquierda A la izquierda un poco Izquierda, izquierda Hacia atrás Hacia atrás Justo hacia atrás No muevas la cabeza Nada más Poco, poco, poco Todavía Todavía poco a poco Hacia la derecha Más Tu cuerpo ahora empuja Eh Hacia W W W Derecha un poco Un poco Un poco derecha Ok Ok, espera Más izquierda Derecha No, no, no Derecha Poco, poco Ok Derecha Poquito, poquito Un paso a la derecha Ay, güey Ok Un pasito a la derecha Un pasito a la derecha Ok Un pasito Un pasito Nada más uno Contigo uno es un tap Uno más Uno más hacia adelante Ok Uno más Uno más Uno más Hacia adelante ¿Hacia la izquierda? No, hacia adelante Hacia adelante Ok Lo voltea Hacia la derecha un poco Ah, un poquito más a la izquierda Un tap Ok Párate Desagáchate Deja el shift Deja el shift No hace falta ¿Es el salto En diagonal? Sí No hace falta Ok, nada más Ok, dale hacia Ya estás bien Ok Nada más dale hacia enfrente Y brinca Sí Un poquito a la izquierda Un poquito a la izquierda Espera, espera, espera La vas a cagar La vas a cagar Estoy seguro No, si ocupas Si ocupas dejarlo Estoy casi seguro No, 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 no Te lo juro que sí Te lo juro que sí Bueno, dale Por lo sueldo No sé Yo no lo haría Ok, ok, ok Ven Ven conmigo mejor Date Date la vuelta 180 180 grados Vuelta a verme Espera, espera Me están diciendo Que te equivocaste Sí, sí, sí Sí, ya te estoy Ya te lo estoy corrigiendo Ya te lo estoy corrigiendo Ven La concha de tu hermana Ver ¿Dónde voy? 180 grados ¿Hacia qué lado? Hacia 180 grados No tienes ni siquiera un lado Vale, verdad Vale, verdad Vale, vale Dale, camina A su izquierda Bien, 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 bien Más, más, más Ok, ahí estás bien Hacia adelante Camina Un poco Un poco hacia atrás Un poco hacia atrás Ok, por ejemplo Cuando es un salto Es cuando es un salto sencillo Con Shift Te quedas en la orilla No hay problema Si estás en la orilla ¿Verdad? Pero un salto sencillo ¿Qué significa? Un bloque Un bloque Nada más Hay un bloque, ¿no? De distancia Ajá, sí Pero hay un bloque de distancia Oh my god, avejas Avejas Hay un bloque de distancia Entonces Sí, ajá Entonces Puedes, este No sé si hacerlo con Shift Creo que sí Creo que es Shift Espera un momento Que te voy a bajar un momento El volumen en Discord Porque yo me escucho bajo Espera Vale, a ver, habla Ah, hola, hola Mejor Ok, sí Dale con Shift Y hacia adelante Ok Más Pero Si hay un bloque de lava En el medio Tiene que ser sin Shift Ok, no, no, no Es sin lava Es sin lava Es un bloque sencillo Ay, la concha de tu madre Vale Lo que te estoy diciendo Brinca Hacia adelante Hacia adelante ¡Hacia adelante! ¡Hombre de mierda! Pero no me acabas de decir Que no hay lava Pero sí Pero te dije Que tienes que avanzar Un bloque No brincaste Pero si me acabas de decir Que no hay lava No hay lava No, no, no What the fuck? No, no No Gracias Se acabó el tiempo, amigos Era sin Shift No, ni Era sin Shift No, ni Pero si tú querías que yo Sisteara Yo no quería Sistear ¡Gilipollas! Muy bien Te he dicho No hace falta Shift No, sí, sí Te hace falta Primero te he dicho Hay lava Y tú me has dicho No Bro Sí, mi error Mi error Mi error Yo creo que sí La concha de tu hermana A ver La concha de Bueno, no pasará No nos ha de limpiar Ya habíamos perdido Sí, ya habíamos perdido Ah, íbamos muy bien, hermano Íbamos muy bien ¿Cómo te fue? Íbamos bien Íbamos bien Ay, güey Te nota que no juegas Minecraft Hijo puta, eh Es que sí No, no he grindeado Sobre todo porque ahora estoy jugando con teclado Y yo soy de mando usualmente ¡A reunión! Vamos a reunión Voy ¿Cómo te fue? Parce, o sea, me tocó solo otra vez Le tocó ir a una mina allá a ayudarme, güey De verdad Marica, sí, güey, yo no sé por qué No puede ser verdad, güey Pero casi llego, o sea, vos llegaste Si llegamos, ya nos estamos devolviendo Gente, gente Pero llegaron a la meta Voy a salirme, Chad Y este, voy a volver a entrar Porque me volvió a pasar lo que les digo Que no sé cómo solucionarlo Entonces Ahora sí todo Gente, estamos dominando, güey Estamos dominando, cabrón Estoy a la junta Estoy en la junta, chas Estoy en la junta, tranquilo Eh, nos fue bien en esa, güey Nos fue muy bien, güey O sea Independiente No perdimos, güey O sea, ese salto Ese salto, aunque lo hubiera hecho Ya se hubiera acabado ¿Sabes? Puedes jugar con mando Pero es que Creo que tengo que descargar otro Llegué Estoy seguro que Nadie llegó Estaba muteada Llevo media hora hablando Con las instrucciones Y estaba muteada Bien Eh El penúltimo mapa Es Un pequeño parkour Es sencillo Realmente no es difícil Tienen salto doble Pero Eh Si se muere tu compañero Te mueres tú Hay diferentes checkpoints Si llegan un checkpoint Eh Ya no van a empezar desde abajo Empiezan desde ahí Está sencillo Nada más que Si Pisan un bloque Ese bloque Desaparece Entonces Para que lo tengan en mente Para que se pongan de acuerdo Por dónde ir Eh Y ya está Está sencillo Está fácil Este Lo voy a mandar para allá ¿Ok? Ok Ven Ya me coló un vergo Ya me coló un vergo Güey Está muy breve este pedo A Chile el noni me cayó muy bien Habla como el choco Ajá Parkour Sencillo Está sencillo Nada más que si tu compañero muere Tú mueres Si pisas un bloque Se deshace Entonces pónganse de acuerdo Por dónde irse Este Y Suerte Ok Que la pasen bien Y que disfrute No Por el noni Güey Si muero Él muere Ni pedo noni G Hermano Aquí está el noni Por cierto Si pueden usar Voice chat Es mil veces mejor Por favor Si no se descomplica Y así Se los agradecería muchísimo Gracias Es que el noni Se fue Güey Me dejó Es apto No confía en mí La peor situación Para el noni El puno era más El mapa pasado Lo del voice chat Porque se supone Que no sabían Escuchar Pero Ajá Ah no No me escuchaba No me escuchaba Ok ok Venga 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 Ah Hasta la Ah Quítate La re concha De la lora Güey ¿Estás para hablar? Hola Hola hermana Una cosa Voy a decir algo Para motivarte Si te mueres Tú yo también Me muero Si Así que ya puedes Rezar A la virgencita De Guadalupe A lo que le reces Tú para no caer Hijo de puta Eso es para motivarte Ok ¿Cómo está? Es que Escucha 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 Es que Acuérdate que Si brincas Tenemos que brincar juntos Es fácil Es fácil Es fácil Pero yo ¿Qué chingados Tengo que hacer? Salta aquí Salta aquí Dale ¿Cómo salto ahí? Ah Hay doble Ok ok Perdón 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 No sabía que había doble salto Dale Aquí Aquí Dale Güey Güey Bro Bro Hay que hacerlo coordinado Güey Ah no Aquí hay otra Ok 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 Cada quien tiene que ir por un lado ¿No? Sí 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 No Sí No podemos aliar cofres Digo Digo bloques No podemos aliar cofres Ya Ok Perdón Perdón Listo Vaquita Quítate a tu puta mano Te puedes dejar de morir De ahora me muero yo Joder Quítate a tu bloque Hay que ponerlos de acuerdo Hay que ponerlos de acuerdo Ya Ya Quita ya Ok Yo voy a la izquierda Tú primero Tú primero Dale Corre Yo solto a un logo No te preocupes Dale Corre Dale No te caigas No me caigo Hostia Espera Me caí Ok Yo obvio primero Ok Whatever Agacho Pinche vaca No Y Perdón Perdón Márami Márami Ok Voy a brincarse aquí Estoy volteando a ver Ok Dale 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 Pero Dale Eso espero Ok Ok ¿A dónde tenemos que llegar? Dale Arriba Aquí está Dale 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 Vamos, vaquita, deja de morir, por favor Vale, dale, yo te espero Dale, dale, dale Hay un checkpoint ahí Cuando llegamos ya aparecimos ahí Dale, dale, ok Ahí voy, ahí voy, 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 voy Me voy a convertir lo mejor por culero La hago aquí toda, güey Por mi madre, güey Todo bien, todo bien No, 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 no Ok, ok, ok Ok Te voy a quitar Oh, no sabía que podía... ok Ah, perdóname, 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 soy el favor No te merezco acá Ok, 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 ok Dale, dale Dale, dale, salta, salta Voy, voy, voy ¿Qué? Te estoy pegando a lo manco, hermano, vamos A ver, yo voy a descar Ay, la concha Ay, ya, ya Nadie se cae El que se cae El que se cae El que se cae de un sub al otro Hermano, te vas a ser millonario Te vas a ser... ¿La concha de mierda? Me des un sub No, va a caer mierda A ver, dale, dale, dale Me equivoqué Vale, hay que llegar ahí al checkpoint Sí Dale, mi rey, tú puedes, mi rey Hola, perdón Soy gilipo Espera, que me gusta caer Vale, tú puedes, mi rey Agacho, agacho Lo estás saltando Es que no llego ¿Cómo el...? Ok, ok Chil, chil, chil Gente, gente Ok, ya, 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 ya Yo brinco el café Ahí está enfrente No está difícil Antes de... De hecho, yo he llegado Entonces está a punto Dale, dale Vamos, vamos, vamos Salta ahí, dale, dale Bien, bien A los de oro A los de oro son mejores A los bloques de oro A los amarillos así y listos Ok Ok, ok Dale Estás bien Ah, perdón Vamos, vamos, vamos Ok, brinco a este Nice Ok Voy a brincar a este Estamos brincando al mismo, bro Ok, este Te voy a esperar Tú brinques primero Ok Ok Ok, con este Ok Ok Me han dicho que te diga Vamos, ogro Vamos, ogro Ya, ya, ya Se hace, güey Se hace No puedo ser un manco en esto Es que había un cofre Había un pinche Ok Vamos Se puede, hermano Confía, confía Lo hacemos Somos mejores Somos mejores Somos mejores Somos mejores que esto No es cierto No es cierto Jorge Jorge No puedo No puedo Y luego aquí Brinco a ese No, no puedes No puedo Es que ya lo habíamos hecho Es que ya lo habíamos hecho, hermano No sé qué pasó, güey No caigas No caigas Ok No es difícil No está difícil, güey Venga, venga Paso a paso Lento, lento, lento El cerrador ¿Qué? ¿Qué me haces? ¿Qué? ¿Saltas? ¿Miras para arriba? ¿Buscas bloques altas? ¿Miras para arriba? ¿Buscas bloques altas? ¿Llego a este? Joder, macho Ya, ya Ya le agarré el peo Ya le agarré el peo Está bien fácil Tori Sorry, sorry, sorry Te lo juro que lo voy a hacer Te lo juro que lo voy a hacer Te lo juro Te lo juro Por mi madre Por mi madre lo hago Veme, veme a hacerlo Veme a hacerlo incluso Para que después Tenga más precio Tengo que ir rápido Tengo que ir rápido Que si no me mata la lava Ay, la madre Espera Eh Ok ¿Por qué llego de ahí? No Estás bien, estás bien Vale El bloque solo desaparece cuando saltas Sí, sí, sí Sí, no hay prisa Observas Boom Sí, 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 sí Yo pensaba que desaparecieron Yo también, yo también Yo también, yo también ¿Por qué desapareció? ¿Por qué desapareció? ¿Estaba uno en el suelo? ¿Por qué desapareció? ¿Qué pedo? Desaparecen algunos No sé cómo funciona A ver Voy a volar Voy hacia aquí al frente La reconcha de la logra, hermano Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquila, vaquita Tranquila, vaquita Ok, hay que encontrar Espera, espera, espera Hay que aprovechar Los spawns buenos Este es un spawn bueno Ok Era un spawn bueno ¡Sube! ¡Fuck! ¿Cómo no? ¡Wey! Ahora No puede ser No puede ser Tranquilo Tranquilo, despacito Es que no puedo, gente O sea, no sé qué pedo Es lo más difícil que he hecho En mi vida No, no puedo O sea, ya 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 ¿Qué es lo más difícil de la vaca, bro ¿Qué es lo más difícil de la vaca, bro? Ese fuiste tú, ¿verdad? Sí Ok Me spawnean Me spawnean en la cabeza Me spawnean en la cabeza Spawnean Mientras vas subiendo Spawnean nuevos Y se rompen Ok Este Tú primero ¿Cierto? Estás bien Voy hacia este yo Ok Este grande Tengo que correr para agarrar ese Ok Ya entendí las proporciones Ya entendí las reglas del juego, hermano Ok Tú tranquilo Que esto es pan comido, güey Vaquita atrapada Nada Es vaquita Voy a morir No hay bloques Spawnean nuevos Puedes Puedes Ah, a tu izquierda A tu izquierda hay uno Oh Buen try Ok Está bien Te lo juro que ya lo entendí Oh my god Pacho, que difícil Subo aquí Tengo a esos Pinta mal esto, eh Pinta mal Mal de pollo, hermano Vale, ve con calma Llevamos mucha ventaja a la lava Ok Tranquilo, salta al de oro Al de oro Está aquí delante Tengo que correr para agarrarlo o no Tengo que correr para agarrarlo o no Creo que sí Ok Ay, güey Vamos Vamos, vaquita Oh my god ¿Hacia dónde? ¿Llego? ¿Llego al de arriba? Estoy en el checkpoint ¿No puedes? Ok Ok Voy a subir para acá Ok Vale, bien Bien Vamos Vamos Tranquilo Vas muy bien A un punto para la lava Tranquilo Vamos Lo tienes Estoy Lo tienes Vamos Amir Amir Calma, calma Cállate Cállate Calma, calma Vas bien, vas bien Me estoy Me estrello en esto Vale, una buena alternativa Llegas a ese de ahí Ajá Ok Llegas o no No lo sé Desde aquí no lo puedo ver Sí, sí, llego Bien Al de oro Vale, ahora este Vale, y aquí saltas Tienes que correr, eh Te amo Te amo, hermano Vamos Vamos más Vamos más Ok Ok No, sí, llego Ok Ok Mala 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 Oye, oye Pero este es un dot Checkpoint, ¿no? No No What Pro Tienes que correr Mala 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 Chac, no le piqué al checkpoint Por eso no Por eso no se hizo Porque no le piqué al checkpoint, güey O sea, todo lo que hicimos No sirvió de nada Porque no le piqué al checkpoint Pero no le digan a la vaquita, güey No le digan a la vaca, güey No le digan a la vaca, güey No le digan, güey Creo que ya sabe Pero no me dice nada, güey Por Creo que ya sabe Pero no me dice nada Por Por ser buena onda, güey Eh, mira, mira, mira Mira quién está hablando Mira quién está hablando ahora Ay, Romano Coordínate Coordínate A ver, a ver Es que no trabajan en equipo No trabajan en equipo Ok, ok, ok Brincadito ahí Hay que ver comunicación Tranquilidad Paz Sí, pero hasta aquí estamos muy tranquilos Ay, güey Rivers Llegó al de oro o no Rivers Sí, sí llegas ¿Fúralo? Sí Es que sí llegaste Pero te pasas Ok, es el mío Easy Ok No Vaquita Vaquita Tanqui, tanqui Ah, si quieres Sí Yo no quiero brincar Río, este I got I got this shield I got this shield I got this shield Puta madre, puta madre, cabrón Chiu Lo facesse Sí, sí Esta mierda está muy difícil Esto, güey, estuvo bueno allí Llegaste al menos al punto de control o no Ni siquiera, güey No, yo tampoco Estuve cerca dos veces Ey Güey, llegué Al final Pero no le piqué a la placa Güey, soy un imbécil No, pana ¿Cómo así? No, hermano No, hermano No, hermano No, güey Bueno, supongo que no Alara Yo Llegué al final Y no le piqué a la placa del checkpoint, bro ¿Llegaste? O sea, llegué No, no, no Llegué a un checkpoint Pero no le piqué a la placa, bro Estuve media hora matándolo en una Ah, no ¿Con quién eres a Mir ahorita? Ah, con una vaca 10 dólares por parkour ¿Qué malo que no haces? Ah, sí, sí ¿Cómo se llama la vaca, gente? No, pero este parkour ya te lo entrenaste mil veces ¿Te das cuidado con? Sí, 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 es mi primo ¿Eh? ¿Eh? No entrené nada ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama la vaca? ¿Cómo se llama la vaca hermosa? No, ni, no, ni Se me olvidó, güey Se me olvidó, güey Gente, no mames, güey Estuvo muy heavy ese pedo, güey Hermano, llegué al final No le piqué al checkpoint, güey Por favor, güey, aniquilame, güey No merezco, güey ¿Cómo que no le piqué al checkpoint? No le piqué, güey Me emocioné, leo, seguidazo ¿Cómo que no le piqué? Nárgame, nárgame, por favor No merezco ¿Cómo lo ves, Carola? Nárgalo, nárgalo, Carola Ok Ya me siento Ya me siento Ah, dale Toma, toma ¡Pero te voy a dejar el culo como una carpeta! No Felicidades, amigos ¿Tú te lo pasaste? Sí, sí, sí Ya perdimos, güey Ya estamos Gente, gente Mira, cuando tú no ganas Lo único que queda es hacer perder a los demás Pero igual cómo haces perder Si no vamos a poder hacer eso Vamos a sabotear Vamos a sabotear el PIX Torneo Exacto, exacto Hay que sabotear a estas con las reas Yo vivo cerca de la casa de la River Le puedo tirar el modem ¡Ay, luz! Sí Se reinicia todo el evento Se reinicia todo el evento Vamos, vamos Si yo no brillo, nadie brilla Nadie brilla Yo no Exacto, hermano Ya regresé, güey Vamos para Monterrey Jonda, ¿cómo vas? ¿Cómo que puesto? Vamos Gente, gente ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Pues bien Te he echado de menos en el desafío Yo también, puta vaca de mierda Perra vaca, tonta Sí, güey, sí No vienes de Minani No vienes de Minani No vienes de Minani Lo siento, bro No, voy Llega el checkpoint y no le piqué a la plaquita Te lo juro, güey Reunión, reunión, reunión Hola Buenos días Reunión, reunión Reunión Ya me metí No es cierto, no es cierto Yo soy el admin Nada es que me caigo mal Gracias, gracias, pana Noni Noni Por mis huevos Ganamos la última Por mis huevos Con esto vamos quintos, ¿eh? ¿Neta? Sí, pero yo creo que es falso Yo también Porque O sea, pero ¿cómo nos están? ¿Cómo te fue en la primera? Porque a mí me fue muy mal Y ni siquiera jugamos juntos Espera, espera, espera Que están hablando por Discord Que tengo que estar atentos Si no me funan Estamos en reunión Se van a ver en el mapa Sobrevivir Sobrevivir El piso se va a estar cayendo Si el bloque en el que estás Se prenden llamas Se va a caer a la mierda Y te vas a caer a la lava Entonces Básicamente es evitar caerse Hay cuatro parkours Los cuatro parkours Pueden ayudar a todos A regenerar mapa Este Y al final de este Se suman puntos También marca Entonces todavía no hay ganador Este mapa también sube puntos Este Y esa es básicamente La idea No les recomiendo pisar las placas Tengan mucho cuidado Van a estar muchas cosas Pasando al mismo tiempo Se va a armar un descargue Pero se trata de sobrevivir Tienen dos vidas Si se acaban las dos vidas Mueren Ok Entonces No, yo necesito como unas 10 Unas 20 vidas Por cierto Los mobs no hacen daño Simplemente te empujan Y así Cada quien tiene dos vidas Le prometí a la vaca Puede intentar no morirse Por favor En el lobby Tantito Por favor Ok Repite, repite Repite, repite Exacto, exacto No entendí bien el concepto Ok Ok Ahí va Yo soy más de ti Mi liche Es un cuarto grande En el que vamos a estar todos La idea es que se va a ir cayendo el piso Poco a poco Ok Los que se prendan en fuego Los bloques que se prendan en fuego Se van a ir a la mierda Y el chiste es no morir En las paredes va a haber Anuncios de lo que puede pasar Si pican Si se paran En una Plataforma de color Ok Viene el color Y vieron lo que pasa En el piso de placas de color No las pisen Ok No las pisen Es Es todo Ok ¿Se entendió? No le entendí nada No le entendí nada Sí Ok Vamos Más o menos Bueno ¿Qué pedo? No le entendí nada ¿Qué pedo? Explícame tu vida Ya está Tienen dos vidas Si se gasta dos vidas No le entendí ni veras Lo amaron Ok No te estaba saltando Lo voy a empezar Ok Que le entendieron gente Porque no puedo No puedo No puedo fallarlo otra vez Si es todos juntos Todos juntos Escuché Preguntar Todos juntos Ahí va Ok Va a empezar luego Luego el desmadre Entonces cuidado Gente como se llamaba La banca otra vez Ya se murió Un pollo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la vaca? Está padre Suskin siempre me ha gustado Arriba las manos Ese pinche indio Gracias Gracias ¿Viejo viejo? Eeeh, me quita el desfilete Ok, vamos ¿Pero qué coño? Es esta mierda, bro ¿Qué pasó? Ah, la mierda ¿Qué chingados estoy haciendo, Rivers? Ay, ¿qué chingados está haciendo y lo dice? ¿Qué se me ha pasado? Nada más, no te caigas Gente, gente Si pasas por ahí, eh, si pasas Si pasas por ahí, si pasas por ahí Yo, yo Ok, premio, unos madratasos Gente, me quemo, gente, gente Gente, gente ¿Alguien haga el parkour, mierda? ¿No quemó y vergas? No mames No mames, Silver Oh my God Una pincha veja Pincha veja, culera Ah, ah, uy, güey Casi va algo, vergo, por ahí Que alguien haga el parkour Yo ya hice uno ¡Hágale! Gente, gente ¿Qué chingados tenemos que hacer, güey? Tirarte a la lava Tirarte a la lava Se ve padre Se ve padre Allá abajo, hermano Se ve padre Allá abajo Creo que ahí está tu prima ¿Puedes ir? Uy, como, rompe las pelotas ¡No! ¡Corre, divu! ¡A la verga! ¡Corre! 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 ¡Vacuera! ¡Pica la placa! ¡Pica la placa! ¡A chingar a su madre, ya, man! ¡A chingar a su madre! ¡A la bien pedras, a la verga! No me caigo en el parkour Y me caigo por... ¡Es que te doy la vida! ¡A este pedo, güey! ¡A este pedo, coño! ¡A lo tanto! Güey, estoy muy mareado Estoy muy mareado, güey ¡Qué pedo, pinche güero! ¡Ey! ¡Culo, si no se llueve, suben a la llama, güey! ¡Culísimo, si no, güey! ¡Ya me subí, güey! ¡Súbete conmigo aquí atrás, pa! ¡No, no, no! ¡What the fuck! No, 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 o sea, adelante, adelante ¡Como juego, como juego! ¡Como andas! ¡Bien! ¡Vamos, dale! ¡Te amo! ¡No te amo! ¡No te amo en tu vida, hijo de puta! ¡Oh, no! ¡Eh, pinche! No, ni hizo que me baneaba ya siete veces Puro Facebook Gaming, gente Puro Facebook Gaming ¡Ey, no! Estos vatos, güey Son las personas más baneables del planeta, güey ¡No te amo en tu vida, güey! ¡Voy fumadísimo, cuidado! ¡Te has tirado palo, cabrón! ¡Nimo, nimo! ¡A la mierda! ¡Hablo, hablo! ¡Hablo! 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 ¡Estoy venenado, gente! ¡Si brinco, güey! ¡Me puedo quedar bien pinche chueco, güey! ¡No, mami! ¡Me revives, hijo de joven, estúpido! ¡Me revives! ¡Es que salte en el parkour, güey! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Me revives, fiu-fiu-fiu! ¡Ay, su madre! ¡What the fuck! Güey, la gano, gente. Se los juro que la gano, güey. La gano, güey. Se los juro que la gano, güey. La gano, güey. Easy, güey. ¿Qué pedo que es, güey? ¡No, aquí! ¡Oh, my God, men! Güey, este pedo... ¡No, pinche llama! ¡Maldita, güey! ¡Vergála, pinche llama! ¡Eso! ¡A chingar a su pinche madre! ¡La llama! ¡A chingar a su madre también, la zombi! ¡Eh, ayúdame! ¡A chingar a su madre, quiero! Hola, Roberto. ¿Cómo estás, amigo? ¡Eh, muy bien! ¡Tú! ¡Arriconchela, lor! ¡Oh, my God, men! Güey, te lo juro que la gano, güey. ¡Mira! ¡Mmm! ¡Eh, me ha dado el copio, güey! ¡Para tu pinche video! ¡Vio libro ese, güey! ¡Aaah! ¡Que te vas a morir por el penejo! ¡Chúpala, pinche Silver! ¡Chúpala! ¡Culo, si te mueves! ¡Culo, si te mueves, Silver! ¡Culo, si te mueves! ¡No, no, 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 no! ¡Culo, si te mueves! ¡Si te mueves! ¡Culísimo, güey! ¡Ok, ok! ¡Culo, si te mueves! ¡Si tú te mueves eres culo también! ¡Sí, está bien! ¡Culo, si te mueves! ¡Va, va! ¡Ya dijo, ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Vamos a mover! ¡Hale! Estás en un bloque aparte que el mío, ¿verdad? No, no, estamos diferentes ¡Sí, ok, ok! ¡Estamos en muchos diferentes! ¡Va! ¡Va! ¡Aquí vamos a quedar! ¡Donda, Nexus! ¡Estos son mis bloques, Nemo! ¡Si se caen, creo que puede! ¡Ah! ¡Echa mierda, Eva! ¡Culo, si te mueves! ¡Yo no entiendo cómo la gente se puede morir, ¿verdad? ¡Está muy fácil! ¡Uy, se abrió el marco! ¿Qué onda mi flex? ¡Pero si te mueves, güey! ¡Estoy bien! ¡No me estoy moviendo, bro! ¡No me estoy moviendo! ¿De dónde estás moviendo? ¡Me movió un pinche zombie! ¡Pero ya no fui! ¡Pero ya no fui! ¡Pero ya no fui! ¡Estás bien, güey! ¡Pinche abajita, culera! ¡Agua, agua, agua! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Uy! ¡Me están picoteando! ¡Esta puta! ¡Me andan picoteando! ¡Eso es un perro! Quería ser el prota, ¿cómo era esto? Para hacérmelo yo. ¡Uy, cabrón! ¡Eso es...! ¡Uy, putas abejas! ¡Cómo las odio! ¿Qué pasa, parche? ¡Ah! 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 ¡Pinches abejas, güey! ¡Quítate! ¡Pero, pinche, Silber! ¿Te bañaste el miel o qué, cabrón? ¿Te andan, pinche, buscando estas mierdas, güey? ¡No, güey! ¡Uy! ¡A ti, pendejo, que estás pegando! ¡No, no! ¡Quítate, culo! ¡Tú puedes, Amir! ¡Los nombres, los nombres! ¡Güey, no me están... ¡A ti no te están tocando, gente! ¡A ti no te están haciendo nada, güey! ¡A ti no te están haciendo nada, güey! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey, te moviste, te moviste! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, te acuache! ¡Eres culo, eres culo, eres culo! ¡No, no, no! ¡Eres culo, eres culo, no! ¡Soy culísimo, hermano! ¡Soy culísimo, güey! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Gente, gente! ¡Güey, sigues ahí! ¡¿Cómo sigues ahí, güey?! ¡¿Cómo?! ¿Ya me puedo mover? ¡No, me voy a poner contigo! ¡Si nos matan, nos matan los dos, güey! ¡Ah, la mierda! ¡Güey, es que no te tocó nadie, güey! ¡Dale, ya, ya, ya! ¡Te lo mereces, la verdad! ¡No sé cómo lo hiciste, güey! ¡No sé cómo lo hiciste! ¡Está de moverme, por favor! ¡Ya, ya! ¡Te puedes mover, te puedes mover! ¡No sé cómo lo hiciste, güey! ¡No sé cómo chingar lo hiciste! ¡Pero nadie te atacó, güey! ¡Nadie te atacó, cabrón! ¡No le pegues a las pinches monstruos, pendejos! ¡Que el pendejo por venir a todos por mí, güey! ¡Oh, no, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Escúchame, a ver! ¡Dijera con esto! ¡Tienes que mirar a los ojos para que no te ataquen! ¡Ok, ok! ¡A los Enderman! ¡Los tengo que ver a los ojos! ¡Los tienes que ver a los ojos o te ataca! ¡No le hagas caso! ¿Viste, Survee Land? Era el trolle... O sea, trolle Land... Él este los trolleaba todos. ¡Mira, hay un jueguito! ¿Lo ponemos ahí una carnita asada o qué, pinche vaca? ¡Sí, eh, Jalo! ¿Cuándo se metió una carnita asada? ¡Eh! ¡Uy, no, no! ¡Eh! Esa palabrita, man... ¡Una carnía! Sí, no sé quién... ¡Puro pinche Facebook Gaming! ¿Una carnicería, no? ¡Sí, güey! ¡Te sacan los posters! ¡A vos, a vos, a vos! ¡A vos, a vos, a vos, a vos! ¡Ah, mierda! ¡Tu suegra! ¡No! ¡Puérdaga! ¡A la verga! ¡Hali! ¡Yo! ¡Vente, vente! ¡Ya, güey! ¡No pisen nada, güey! ¡Por favor, güey! ¡Hamblo, hablo! ¿Dónde está el hablo? ¿Cuántas veces has muerto? ¡Ve, Gondry! Hiciste un parkour si no hiciste un parkour. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tres al frente! ¡Y uno atrás! ¡Y a la altura! ¡Ay, que voltea! ¡Gira y gira! ¡Hasta no poder más! Y este es el baile El baile de Baila Peter Panda Sí Grande, grande papi Cuando hundido estás Tan abajo estás Cree en mi señor No morirá Para siempre ¿Dónde está Silver, güey? Ese gato está loco, güey Full focus, güey Gente, gente, gente Ey, culeros ¿Por qué brinca tanto ese güey? A la mierda Estoy muy nervioso, güey Amir Yo, qué pedo, pinche Betillo Yo también, güey Se supone que tenemos dos vidas o no Miró al piso Miró al piso Miró al piso Ay, güey, casi me caigo Una llama, una llama Una llama ¡No! ¡Te gusta lo que no! ¡Dame la mano que no! ¡No! ¡No! ¡No es mi culpa, hermano! ¡No es mi culpa! No me muevo De aquí soy la verga Voy caminando Pinche Pipe Ahorita te estaba pegando a los zombies Que te perseguían Y te fuiste corriendo Y me dejaste ahí contra los tres Vamos a tirar 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 Peter Panda Sí Este vato Qué pedo, güey No, no sé No sé si me está mentalizando, güey Me está distrayendo, güey Chúpala, pinche Peter Panda Chúpala Ojalá y te caigas, perro Te estoy viendo, te estoy viendo Te estoy viendo No eres pinche Naruto, güey No sé quién te sientes, güey No sé quién te sientes, güey No, 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 no No, no, no Perdón, perdón, perdón Te rezo, te rezo, te rezo Perdón, perdón, perdón Si eres, si eres Oye, oye, oye Se pasó Quítate O la mierda A 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 la mierda Gente, gente, gente No digas No digas Pincha rata culera No, mamen Me estoy cagando, güey Son mi carnival Por the wind Oh my god Ay, tío, puede pagar mucho Puede pagar mucho Nada, pero no me puedo hacer Ni la gracia El haberme metido Los hijos Desde que última Mierda, mierda, mierda Ay, güey No, mamen Por aquí ya no hay espacio Güey, me están subiendo las manos No puede ser posible Por donde voy Oh my god Vaquita, vaquita Vaquita, vaquita Te lo juro ¿A dónde? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? No, mamen Ahí, contigo Vete 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 No, mamen No No Estás bien, estás bien Estás bien, estás bien Ahí voy contigo Ahí voy contigo Ahí, güey Los tres en un bloque Los tres en un bloque Los tres en un bloque Culo si no Aquí mero Culo si no, güey No, mami Ah, la verga No, mami Sáltele, culo Sáltele No, mami No, mami No, mami No, mami No, mami ¿Dónde está fucking Vegetta, hermano, en estos momentos? ¿Qué dices? Güey, los güey están en un perro manso de mierda No Es un pollo de mierda No, valió madre, valió pinche a mi carnal Es un pollo, güey Es un pinche pollo, güey Mierda Nah, nah, se te cobran, se te cobran, se te cobran What the fuck Usa la consabiduría No sé cómo se usa ¿Qué me falta? Alka Usa la consabiduría Eh, ¿cómo se usa esto, gente? Rivers, no la mami ¿Cómo se usa? No, 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 eh Oh, pero no están probando Están probando Gente, gente Gente, gente Uy, calaverga No, man No, es que se me mata, güey Pinche güey, chúpenmela Eh, no, 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 no No digan eso, no digan eso, gente Estoy enfermo, estoy enfermo Eh, ¿para qué sirve el pinche mazo, güey? A la mierda No 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 Entendente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, levántame, levántame Liviano, me Liviano, no me comparen Aliviano, no me comparen Aliviano, no me comparen Aliviano, no me comparen Aliviano, no me comparen Aliviano No No Es el pinche alojeo Creo que vive en Monterrey, güey Me va a preguntar Donde vive eso De nada, de nada De nada No No, güey No Tenía el mazo Tenía el mazo Tenía el mazo Estoy asustado Pinche madre, güey ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo que me pasa? ¿Quién fue el culero? 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 ¡Mátense, mátense! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Este pinchado, güey Viene a Navascalientes, güey Lo ve la pinche Queda calentar el agua El voile, güey, hasta que se queme la verga ¡Ay, güey! ¡No mames, men! ¡Oh, güey! ¡No mames, loco! ¡Gingado, güey! Estoy cerca, güey Estoy cerca, güey Estoy cerca, güey Roger, estoy maldito No puedo morir ¡Oh, my God, man! ¿Qué le dices? Güey, tengo la mano muy intensa, ¿verdad? Tengo muy intensa Y me está ahí agarrando Vuestra culero ¿Quién sigue vivo, güey? ¡Hola, tú, tú! ¡Venga, chaval! ¿Quién sigue vivo? ¡Viva, viria! ¡Cámarad, cámarad! ¡Dale, vento! ¡Dale, ventito! ¡No! ¡No! ¡No, no te vayas! ¡No, tengo miedo! ¡Ah! Yo le podía pegar a la gente Yo le podía pegar a la gente Echarla, cagué, güey ¡La cagué, cabrón! ¿Dónde está el Betillo, güey? ¡No, hombre, el Betillo! ¡No, me hicieron mierda, güey! ¿Quién está? ¿Quién está? ¡La vaquita, la vaquita! ¡No está, güey! ¡Estoy vivo! ¡Gracias, gracias! ¡Puede ser verdadero! ¡No mames! ¿Qué te pasó? ¡No mames, culeros! ¡Revivan, revivan! ¡Ha hecho la tienda! ¡Hulak Wagner! ¡Wey, habíamos reenzado, güey! ¡No, si quieren, déjenmelo en el juego! ¡Lo que apareció es que yo revivía a ti! ¡Revíeme otra vez, revíeme otra vez! ¡Compa, compa! ¡Revíeme otra vez, revíeme otra vez! ¡No sabía, no sabía! ¡Aviso, mía! ¡Dame, dame, dame! ¡Oh, mierda! ¡Se cae en la pincha el abatén! ¡Dame, dame, dame! ¡Revíeme, revíeme, revíeme, men! ¡Pinche silver! ¡Oye, no, ayúdame! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, señor, bueno, güey! ¡Venga, seguí con el pinche perro de Aguascalientes! ¡Que la mame! ¡Que la mame, güey! ¡Que la mame este güey! ¡Que la mame, güey! ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno, mano! ¡Ay, güey! ¿What the fuck? ¡Ay, güey! Pensé que había entrado, güey. Pensé que había entrado, gente. ¡Wey, no sé qué le piqué, güey! Pero ahora... O sea, yo no estoy controlando nada, güey. ¡Oh, lo está viendo alguien, güey! ¡Qué pedo, gente! ¡Qué le piqué, güey! ¡Tu pareja ha muerto o no! ¡No! ¡No! ¡Ey, que es mi palo! ¡Que te meto en galleta! ¡No! ¡No me tires, no me tires! ¡Soy tu amigo! ¡Ah, eres mi amigo, eh! ¡Wey, mal pedo, güey! ¡No, güey! ¡Qué pinche silver me vengo, hermano! ¡Ya, maten a la gente, hermano! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Cuida pa' allá! ¡Oh, my God, güey! ¡Nomás que me podía teletransportarme, güey! ¡Wow! ¡No sabía! ¡No sabía, gente! ¡No mames! ¡La almejita, la almejita, güey! ¡No mames, güey! ¡Nomás que no pude hacer eso, güey! ¡Estás en modo espectador de algo, yo sé! ¡Pero no sé cómo quitármele, güey! ¡Dame un mazo, güey! ¡Por favor, me quiero vengar, güey! ¡Dame un mazo, güey! ¡Por favor, lupo! ¡Es lo único que pide un mazo! ¡Dónde está la p... ¡Wey, cómo lo revivieron, pero a mí no! ¡What the fuck! ¡Reverse! ¡Un ganador! ¡Un ganador! ¡Hola! ¿Te acuerdas de mí? ¡No! 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 ¡Se rompió la vea del ari, güey! ¡Qué pendejas! ¡Ay, chingado! ¡Vale, verga! ¡Ya no quiero que... ¡Wey, no sé cómo volver, güey! ¡Ya, aparte me estoy miendo! ¡Wey, por qué el mazo revivió? ¡Yo no sé! ¡Pero por su revivión, please! ¡Ay, no me pegues! ¡Ahí le des el culo! ¡Yo sí más lo que... ¡Dale, perita, dale! ¡Amor! ¡Wey, nomás lo pude haber ganado, güey! ¡No sabe que el mazo podía soltar vergazos, güey! ¡Que desde abajo podías transportarte! ¡No sabía, güey! ¡No mames, güey! ¡No me importa! ¡No mames! Creo que si alguien hace un parkour, ¡Revivimos, güey! ¡Creo! ¡Dale, esc! ¡Ya, paí! Aparece una R para revivir ¡What the fuck! ¡Eh, por qué a mí no, cabrón! ¡Nee! ¡Esto es trampa, gente! ¡Esto es trampa, güey! ¡Esto es trampa, gente! ¡No mames, gente! ¡Doce! ¡Visa! ¡No estés mamando el riel, visa! ¡Visa! Va a fingir que estoy jugando yo, chat... ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué bueno me hice ver en el parkour, güey! ¡Esto está riendo, güey! ¡Esto está riendo, gente! ¡Risas malvadas! ¡Oh, my God! ¡Ute viste! ¡De nada, de nada! ¡De nada, de nada, de nada! ¡De nada, de nada, de nada! ¡De nada, de nada, de nada! ¡Mátense la chica! ¡Venga! ¡Vamos con nosotros! ¡Mátémonos, matémonos! ¡Martillo, rivers! ¡Martillo, martillo! ¡Martillo, martillo! ¡Martillo, martillo! ¡Vamos, mames! ¡La venganza de mala, eh! ¡La venganza de mala! ¡Ah, huevo! ¡La huevo! ¡Qué malo! ¡Ayuda, de nada! ¡Ayuda, de nada! ¡Adiós! ¡No, nada, cámenle! ¡No, nada, cámenle! ¡No, cámenle! ¡No, cámenle! ¡No, cámenle! ¡Chéve! ¡Venden! ¡Visten a mí! ¡Adiós, mil, mil! ¡No, ¿eh? ¡Noo! ¡No, no! ¡Soy votada! ¡Soy votada! Gente. Gente gente. ¡Nos mames Betillo! ¡Diga el Betillo Vivo! ¡Diga el Betillo Vivo! Dale pinche Betillo, dale pinche Betillo Team Betillo, gente, Team Betillo, no Güey, cabrón, no ¿Qué son estos? Están los cinco conmigo Se lo están derriando bien, cabrón Verriadísimo, güey Último revive, último revive, sí, sí, sí Revivan, revivan Último revive, última revida Última revida, por favor, último, último Último, último, por favor Traicionando, güey El pendejo Dale viejo, dale viejo Si el tí gana, ganamos todos Los pibes, güey Si el tí gana, güey Si el tí gana, ganamos todos los pibes, eh Ganamos los pibes, güey ¿Qué? ¿Por qué es Spring? ¿Por qué es Spring? ¿Por qué es Spring? ¡Párate, es Spring! ¿Cómo va a que revivir a Spring, eh? ¿Por qué revivir a Spring? Yo también quiero ¡Revivir, revivirnos! ¡Revivirnos! ¡Yo también quiero! Revive, último, 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 última revivida, última Lo juro Prometo no caerme otra vez hacia enfrente como pendejo ¡No sea сделativa! ¡No, págana'S,לquibu! ¡Págana la espina! ¡Qué da... ¡¿Qué da... ¡Aquítame piquete, güey! No ca No me revivieron gente No sé cómo No Qué chingados es ese güey Qué merga ese bato Se la mamó a mí Se la mamó a mí Se la mamó a mí Quiero nada más despedirme de mi dúo No se podía asaltar En la posición 35 Con menos 363 Tengo puntos negativos ¿Dónde está mi dúo? ¿Dónde está mi dúo? ¿Dónde está la vaquita? Es un pendejo Mira qué posición estamos A su madre Número 22 35 papá Vaquita 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 ¡Vaquita! ¡Vaquita! Vaquita 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 ¿NVaquita una vaca? Vaquita, vaquita, vaquita Vaquita ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó nadie? ¿En el parkour? ¿Dónde está el parkour? Ah, era para fortalecer la amistad No, ahí no es ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú no me oyes, no ¡Amir, Amir, Amir! Ey, After en la caca, ¿qué hago? ¡Macha, macha! ¡Te escuché! Para ser mejor persona ¡Macha, macha! ¡Machio! 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 ¿Qué está? Escúchame, quiero decir que gracias por nada por tu puta siquiera dos 35, de puta ¿Por qué nos estaba viendo? Le gustó ver el beso Vora, 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 hermano, vora Vora, vaca ¿Sí te defraude o no? Me has fallado, Amir A ver, pinche vaca prepotente Vamos a jugar a Warzone, güey Y si te sacas más de 5 kills, güey, te aplaudo, hermano Te doy 50 subs, güey, si te haces más de 5 kills en Warzone Dale, dale, algún día voy a hacer un Warzone y te voy a demostrar que estoy de una tremenda bestia Me la debes, me la debes, es muy cabrón ¿Cómo te tiras en Instagram? ¿Cómo te haces trolleos? ¿Qué pesado? ¿Qué pesado? ¿Puedes decir algo más, tío? Tío, déjame tranquilo, vete a buscar pechos por el chat UBR Vengo a platicar con mi amigo, mi amigo Antes de ser Vtuber, era Warzone Player Ay, ya llego, tío, ya llego, tío, vamos, 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 ya llego, tío, tío Nada, nada, ya llego, tío, tío Eh, Nani, 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 escúchame, Nani Nani, escúchame, escúchame Ya te di polo por Instagram Me debes unas partidas de Warzone Vaca asquerosa Dale, dale Promesa, promesa Hecho, hermano Promesa, amigo Pásala bien, papá Gracias por el carry Chao Igualmente, igualmente Chao Nah, güey, estoy bien verga, güey Estoy muy verga, güey Ah, tuve muy verga, güey, la verdad Me la pasé huevos, güey Nada que pues, este Me la pasé huevos, pai Ay, disculpa La neta rifada, la ríos que nos invitó, güey La pinche vaca, güey, no mames, güey La dejo seca, la dejo sin leche, güey Muchas gracias, pan, al pinche A la vaquita, güey Qué pedo, les gustó La neta estuvo muy verga, ¿no? Estuvo muy, muy verga, güey Ese circuito oscuro estuvo chingón, güey La neta estuvo bien verga Estaba bien nervioso, güey Gracias, sweetie ¿Quién quiere un abrazo? Gracias, loca Voy a ir a la F9 para que se quiten la cámara lenta A ver Nada, sigue, sigue lento, pues No sé por qué Pues igual y luego, güey Mucha gente no sabe, pero Silberg, este Antes de que Bueno, no sé si existía el personaje de la rata, ¿no? Pero antes de que se viralizara El personaje de la rata, güey Del Silberg Este El Silberg Luki y yo Ganamos un torneo de Activision Ese fue el primero que gané Y de hecho Fue Silberg el que nos invitó a mí y a Luki Siempre voy a estar Ternamente agradecido Pero ese güey Muy bueno No me voy a desconectar hasta completarlo, eh ¿Qué pasó? Que no me voy a desconectar hasta completarlo, eh No, hombre Nunca te vas a desconectar Aquí vas a vivir, Comanche Güey, es que ¿Hasta dónde es esa madre, güey? Yo llegué hasta ahí, güey Y luego está Ta Ta Y luego todavía así O ahí queda, güey Igual yo también lo quiero hacer, güey No bullshit, güey Sí se puede, mamón Al Chile sí se puede Sí está posible, güey No, gente Esta madre sigue bugueada Le voy a La voy a reiniciar Y chance nos pasamos el parkour Queizen Dejen veo nada más Porque me habían mandado mensajes, Pai Y no sé si son importantes Déjenlo reviso, güey Nah, muy verga el Nimo, eh What the fuck ¿Por qué le digo Nimo? Nimo es la morra, ¿no? Que hace BR también ¿Cómo decir, güey? No, ni, güey ¡Oh! Nah, la verdad No, 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 no Bueno, soy muy malo Con los nombres, güey Si no se han dado cuenta Este... Ten respeto Ten respeto Un segundo Un segundo Noni, güey Pésimo para los nombres, güey Vamos a pasar esa madre Noni, Nimu Vaca Es que, güey Digo vaca porque siempre voy a ver la vaca Y pues voy a pensar vaca, güey Es lo lógico No sé, chas No sé No sé si ya nos piramos, güey Estuvo muy verga Lo disfruté un chingo, güey Y también pues gracias, güey A todos los que estuvieron apoyando Un contenido diferente, güey Si se está renegando Warsom, Warsom Chúpala Chúpala tú y el Warsom también, güey Gracias por apoyar este pedo O sea, también, güey Full, güey Yo la neta lo disfruté un vergo A la gente conocedora, güey De buenos gustos Pues saben que hay otros juegos, ¿no? Aparte del Warsom, güey Que pueden ser muy disfrutables, ¿verdad? Y pues nada, país La neta es todo muy, muy verga, güey Muy, muy verga Ojalá y se hagan más eventos así Que podamos participar Y pues nada Tengo confianza que cualquier otra cosita o así Pues tengo el apoyo full, güey De los reales hasta la muerte La pasé de huevos, pues Gracias a todos Algo personal, ¿no? Mentira Sí, te lo juro La almejita Almejita, yo confío, güey Yo confío, güey Ya no te voy a tirar mierda, güey Te voy a apoyar Te voy a apoyar De corazón Tú puedes Dame esto, ¿qué es esto? ¿Una flor? Para otra flor Una flor, para otra flor Perfecto, muchas gracias Pinche almejita no me peló, hijo de perra ¿Cómo la cojo, tío? A ver, hay una pinche ballena Se la lleve, güey Muchas gracias De nada, crack Una pinche ballena Se como a la almejita, güey O sea, te voy a leer la verga Bueno, ahorita los españoles son verga La voz de los españoles va muy chata ¿Qué chingada estás haciendo aquí? Ya vete a dormir Ya vete a dormir Ya es tarde ya en España, güey Esa me metí Ahí está ¿Ahora qué? Pero sí me pela Ahora sí te ríes, culero Fue hace rato Que estás veniendo verga Muy verga Muy, muy verga La verdad A ver, a ver, a ver Espérame, espérame Voy, ando de chill Ando de chill Ahí voy Elmejita, hijo de su madre No puedes, ¿eh? Ya te está temblando Ya te está temblando, cabrón Ya te está temblando, ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es Díaz? La verdad No, no, la verdad Si lo haces, si lo haces Me salve No, no, no A ver si pasa el siguiente ¡Vamos! ¡Vamos, almeja! Vamos, te veo, te veo, pana Ok Ok Sí, sí Sí Voy a tu stream Ya mismo Si te pasas el parkour Y te dono 10 subs Ya mismo Ya mismo ¿Me falta? ¿Me falta poco, no? Sí, te falta poco ¿Qué salto? ¿A la primera escalera, hermano? Sí A la, sí A la que está A la que está enfrente A la que estaba enfrente A la derecha Yo ya hice esa parte, sí Vale, vale, vale Ok Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, tienes que subir Tienes que darle hasta arriba Y luego brincar La que está hacia tu derecha Estos Estos brincos pegados A la pared Hacia la derecha De orilla a orilla ¿A la derecha o a mi izquierda? Ah, déjame te compruebo A la derecha A la derecha 100% A la derecha 100% Tienes que estar en la orilla Abrazar la pared Nooo ¡Me cago en la barra! ¡Me cago en la barra! ¡Casi lo hago, tío! ¡Ay, casi, macho! Sube a punto, tío No, y pues la neta O sea Parece que soy una perra Mierda en Minecraft Sí lo soy, güey Pero pues de morro Cuando recién salió, güey Para el Xbox 360 Nada más Me acuerdo que ni había salido Un Play, güey Pues yo me morí Y me la viví ahí, güey Entonces es bonito De alguna manera Poder streamear esto Que ya no es Nada que ver, ¿sabes? O sea, antes Híamos casitas ahí De uno por uno, güey Y ya no sentíamos la verga Hinché un circuito De redstone Activando un pistón Y me sentía Dios, güey Obviamente ya no es Lo mismo Pero de alguna manera Se siente bonito, güey Este, morrillo Te digo Le dedicaba muchas horas A esto, güey Tengo mundos ahí Llenos de construcciones Y... Y nada, güey Este... Nenta gracias Para nosotros Por el apoyo, güey Qué bonito, pay Oh, my God Ahora soy la peor basura, güey ¿Qué lo hago, chat? Sí lo hago Vamos a darle Vamos a... Denme tres intentos más Bueno, o sea Empezando desde ahorita Vas a seguir jugando Um... I don't know ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que hagamos? Como darle ahorita Warzone Como que no me encantaría Como que siento Que romperé el vibe Diferente Que hicimos hoy Pero si jalan Otro juego O seguir aquí Intentando esta basura Yo estoy down Ay, güey Dale, almequita Tú puedes, papá Pues es una escalera Y creo De chupu Te lo juro, eh Que esto ya está sudando, eh Pusa chif en el escalero Y no te caes No te caes Intenta subir Ah, eso, ¿ves? Todo el rato Todo el rato Siste Ah, pinche perro Vale, querido ¿Habéis esto? ¿Cómo chifteo? ¿Cómo chifteo? Ya no me acuerdo Ay, güey Qué difícil, güey ¡Me cago en la costilla! Güey Sí, güey ¡Si la va! Si la va que hubiera visto eso Hubiera estado muy orgulloso, güey Haz tu mundo Después igual ya se nos salga De que más personal o así Es que yo una vez ya jugué Yo ya había jugado a Minecraft una vez en stream Este, y siento que casi no les gustó Pero siento que Si, por ejemplo Hago, no sé, güey O sea, si juego algo No nada más Minecraft un mundo en general Si juego Minecraft con ciertos compas, güey O, por ejemplo Si hago ciertas actividades que se pueden hacer en Minecraft Creo que eso sí podría gustarles Por ejemplo Lo de hoy, pues De cierta forma es eso, ¿sabes? No mames No mames Oh my god Desinstalar, güey Desinstalar Pero pues nada Para así este Estuvo muy pasado, güey Lo disfruté demasiado, güey Neta Me hicieron el día, pa' y la semana Y pues nada Estoy feliz de haber participado en esta vaina Este, espero que lo hayan disfrutado Y pues poco a poco Es lo que siempre les he dicho Y siempre lo No me gusta decirlo directamente Pero lo voy a empezar a decir directamente O sea Yo naturalmente O sea, soy un Jugador de un juego Me gusta enfocarme en uno Este Y ya Y de repente jugar otras cosas Pero Este Pues poco a poco Me he estado abriendo un poco Y jugar otros juegos, güey En stream Y he visto que lo han disfrutado bastante, güey Obviamente no falta El El típico, güey De que El machita, ¿no? De que No, puro pinche Wardson Si no Vale, güey O sea, la verdad Acá han tenido Nos O sea, obviamente Esos seguidores, pues Se agradecen y todo Pero pues no No son igual de valiosos, güey Para mí Que pues ustedes, güey Que los que se quedan acá hasta el final Que ven otro contenido, güey Para mí Ustedes son la mamada Y net Estoy muy, muy agradecido Muy contento De que estén aquí conmigo Y de cierta forma Les digo De que pues Encasillarme en un juego Pues de alguna manera Es lo natural para mí Si soy Pero voy a intentar romper un poco Esa barrera poco a poco Hoy fue un gran día Para hacer eso Y Este Pues dentro de lo de No encasillarse nada más En este juego Que les digo De alguna manera es normal Porque así soy Pues poco a poco Vamos a ir explorando más cosas Y Este Despegándonos del ámbito De que Pues competitivo Güey Y de Nada más estar jugando Barzón Y así Pero yo es un cambio Progresivo Poco a poco Y pues no esperen Que todos los días juegue algo diferente En un futuro No soy tanto así Siempre me enfoco en un juego Pero Siempre es bonito De que enfocarse también En otros De vez en cuando Y variarle Y pues para mí Eso es lo más sano Y lo que quisiera hacer En un futuro Y pues nada Si somos O sea Usualmente saben Que somos un vergo De gente Aquí De que pinches Tres mil Yo Santi Gracias cabrón Por las diez bendis Gracias cabrón Muchas muchas gracias Usualmente somos Dos mil Tres mil cabrones Es mucho más Este Pero pues nada Estoy dispuesto a A poco a poco Ir variando Si ahorita somos Ochocientos Si el día de mañana Somos cien Nada loco O sea Algún día empecé con cero Y este pelo lo hago Porque pues me gusta Y me hace muy feliz Y pues poco a poco Vamos a ir este Moviéndonos Y espero pues todo su apoyo Y de verdad lo agradezco Sobre todo a los fieles A ver el vito Juan gracias por las otras diez cabrón Besote hermano Que grande wey Que 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 grande ¿Qué? ¿Qué vas a dar por vencido? ¿Lo pasaste? Perra almeja No Ah Te lo juro Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer por huevos Lo tengo que hacer por huevos Voy a intentarlo Voy a intentarlo Tres veces más Y ya Es que realmente Son muy básicos Los controles O sea Es fácil Pero La mi habilidad motriz Wey Es pésima en esto O sea Es que es pésima Me cuesta mucho Seguro que con control Me veía bastante mejor No es tanto como que Ah Jugar en teclado No sé jugarlo No se me da O sea Mis dedos se entumen Muy feo Jugando así Siento hasta Un poco de dolor incluso Wey Wey Santi Wey Al Chile Muchísimas gracias Wey Que sean los bienvenidos Macizos Loco Muchas muchas gracias Mi Santi Hermoso Por las 30 subs Wey Que chingón Berta Acabe disfrutando De otro contenido Wey Me llena mucho Gracias cabrón Ay wey Que pedo Por qué no me deja Lo pasó Lo pasó Vamos al México Si lo pasó Yo lo tengo que pasar Si lo pasó Yo lo tengo que pasar Si lo pasó Yo lo tengo que pasar No hay excusa Ya No hay excusa Y pues que macho Pues nada Este Ahí tengo En la lista Wey Este Varios juegos Que me gustaría Calar en stream Pronto De que paraba La variedad Y eso Pero honestamente También siento Yo Que también Lo más probable Es que la variedad De Pues de mi contenido Lo van a encontrar Un poquito más De que en otras redes No tanto aquí en Facebook O sea Facebook si lo voy a dejar Un poquito más Para tipo Wars Etcétera Pero de que YouTube Y otras redes Si voy a Variar un poquito más Poco a poco Quítate pinche cabezón Ay wey No mames wey Qué pedo cabrón Ah Puedes jugar a Warzone Pero cuando No hayan eventos Así en cualquier juego Lo puedes dar Pues sí Tienes razón O sea Hay que aprovechar Los buenos momentos No hay otras cosas Dale tu culero Dale tu Mmm Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Intentando pendejadas Pero no me voy hasta que no lo termine Lo juro O quien sabe Ay cabrón No mames Ok, dos intentos más Dos intentos más Dos intentos, lo juro Y ya Nomás fueron 20 millas What? Ah no, fue What the fuck? Wey, Juan Oh wey La letra, perdón Juan Moreno, hermoso wey Gracias por las 10 bendiciones wey Ah loco, no las había visto wey Te pido una disculpa Muchísimas gracias Santi, gracias por las 20 Y aclarar ese pedo pay Y frías wey Chingos de gracias por las 10 wey Gracias a todos los que están disfrutando de otro contenido panas Mucho amor Mucho, mucho amor wey Gracias por llenarme tanto wey Pincha parro Cómo se me atraviesa Oh loco de cago Ok Es donde caí hace rato wey No vuelvo a caer Oh man Oh man Una más Un intento más Oh my god Wey Se me entumen los dos bien feo wey Neta wey Ojalá y todos los juegos de la historia wey Se puedan jugar en control wey Porque esto me duele wey Literal, me duele Él lo va a hacer primero Yo me volteas a saber Nada, nada, nada Dale tú, caro Wey, wey, wey Wey, wey, wey Wey, wey, wey Wey, wey, wey Wey Wey, 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 wey Wey, wey, wey Imagínate que los vatos de Fortnite que están picando de que 100 teclas ahí por segundo, o sea, qué mal pedo, la neta. O sea, mucho en el mundo profesional de eSport Chat, hay mucha gente que deja de jugar, deja de competir, porque... Por lo mismo, güey, por pedos en las manos, artritis o cosas así. No tardamos en llegar a YouPay. Y eso es con control y con teclado, pero me imagino que con teclado es muchísimo más cabrón, güey. Hay un vato que se llama Zuma, un pro de Calvudri, que era muy bueno, güey. Y el vato tuvo un pedo con las manos, güey, y valió verga, güey. O sea, el vato tuvo que literal renunciar acá a la carrera de competir. Ay, güey. Soy muy torpe, güey, soy muy torpe, güey, con mis movimientos aquí en teclado, güey. O sea, se me hace bien difícil, güey, ser exacto, güey, preciso, güey. Con macho ya lo lograron. Nah. Güey, todos ya lo lograron, menos yo. Hermano, no me veas así, güey. Pulsa la palanca. No quiero, no quiero, no quiero atajos, hermano, soy muy malo, güey. Tengo que mejorar, güey. Gracias, mi Alex. Te quiero, pa' ahí. Ahorita lo logró, no más. Ahorita lo logró, no más. Eh, te toca, culero, te toca. ¡Ahorita, culero! Gracias, hermano. Gracias, hermanita. What the fuck? Güey, qué buen pedro, Samis, esperándonos. Que hagamos algo, pa' ahí, de nuestras vidas. Vamos a la verga. Vamos a la verga. Güey. Güey, neta, cabrón, ¿cómo, güey? Ya, a ver, un truco. Alguien sabe, güey, que estoy haciendo mal, güey. Va a ser raro, güey. Muy raro. No puedo ver. O sea, estoy cayendo ahí, de que en la escalera, güey. Oh, bro. La literal es lo que estoy haciendo, güey. Aquí, por ejemplo, es lo mismo que estoy haciendo aquí. Cabrón en la escalera y ya. Ok, lo que hice estuvo perfecto. Pero me tengo que lanzar... Me tengo que lanzar a la derecha, no. Me tengo que lanzar a la derecha, güey. Y ya, este... Cuando esté lanzado a la derecha... Me han comido, güey. Está a la derecha y me curveo naturalmente a la izquierda, ¿no? ¡No! ¡No! Güey. ¡Qué perro de mierda, güey! Vamos a ver. Ok, ok, ok. Bueno, bueno. ¿Qué? Güey, brinque, cabrón. Güey, le tengo que ganar el Comanche, güey, ¿sabes? Lo tengo que... Lo tengo que... Lo tengo que fenestrar, güey, esta bata, güey. Pinche, está en la verga, güey, esta, güey. Ah, la verga, ni... A ver... I'm the best, I'm the best, güey. Tal vez soy I'm the best, güey. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Un ratito, un ratito. Está bien, está bien. Oh, my God. ¿Qué? A la derecha, imbécil. A la derecha, güey. Tírate a la derecha, güey. Más, es lo que es, es lo que hay. Más fácil del mundo. Más fácil del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lanzaste a la derecha, güey? Te estoy diciendo, güey. Mi cuerpo, güey. Mi lógica humana, güey. Me re... Me impide, güey. Me impide, güey. Me impide hacer eso, güey. Correctamente, güey. Es que si lo piensas, no tiene sentido, güey. Pero así es, güey. Y yo sé que así es, güey. Pero no sé por qué no lo estoy haciendo, men. Te vato es peor que yo, güey. ¡No! ¡No, güey! Que ese vato es peor que yo, güey. ¿Quién sabe? Si me gana, güey, me retiro, güey. Si me gana, me retiro el fucking Minecraft, güey. ¡No! ¡Oh! No me puedo ganar, güey. Este es mi su personal, güey. El vato no me ha dicho nada, pero yo siento el reto, güey. Te creo muy verga este vato, güey. Ok, ok. Easy, easy. Mames, cabrón. Pero pues brinca, ¿no? Pero pues brinca, güey. Epa, gracias, güey. Por esperarnos. Somos un poco malos. Súper tensa la mano a la verga. Me duele, güey. Te lo juro, me duele, güey. What the fuck? ¿Cómo hay gente que juega así, güey? ¿Cómo hay gente que juega así, güey? Es lo peor, güey. Pero va a ser todo corrido, güey. Me la perdoné. Estoy listo. Como que me da fatiga, ¿no? De brinco. Oh my God, man. Oh my God, man. Ah, les juro, güey. Les juro, güey. Les traigo la copa, güey. Les traigo la copa, güey. Les juro que se las traigo, güey. ¿Saben qué es lo más, cabrón? El salto más difícil ya lo había hecho, güey. Me faltaba uno bien fácil y ya, güey. Tú bien, tú bien. Sólido, sólido, intento. Sólido, intento, ¿no? La verdad no me puedo sentir mal por eso. O sea, estuvo bastante bien. No puedo hacer eso de corrido. Tengo que entenderlo, güey. Mi cerebro, güey, no lo procesa, güey. No lo quiere entender, ¿no? No quiere entender que tenemos límites, güey. Soy Tommy Shelby, güey. Yo no tengo límites, man. Yo no tengo límites, güey. I'm Tommy Shelby, man. Un chico macho, güey, 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 perro. Facilito. Oh, my God, man. Otra vez tú, pinche salto, culero. Frecha. Cuando llegue ahí, no me tengo que emocionar. Me tengo que tomar mi tiempo. Voltear bien hacia la derecha. Y brincar, güey, esto. Tener fe, ¿no? Como en todo en la vida, man. Se cae, mi chico macho, güey. Pero espérame poquito. Déjame pensar, güey. Gente, ese salto me intimida, güey. Ese salto me intimida, güey. Hijo de tu perro. Mataré a Tix, perro. Mi cerebro deja funcionar, güey, cuando llego ahí, güey. No, no, no. Soy la verga. Es que soy la verga, güey. Lo voy a hacer, güey. Porque ya acepté que soy una verga, güey. Ya acepté que... Ya dije que soy un manco, güey. Pero ya acepté, güey. En este momento, güey. Que soy la verga, güey. Lo voy a hacer, güey. No más que el Comanche ya lo pasó, gente. No más que el Comanche ya lo pasó. No más que el Comanche ya lo pasó. No más que el Comanche ya lo pasó. Sí. Sí. Güey Güey, a la verga, güey La mano locotensísima, güey Oh my God, sí Vamos, cabrón Le voy a mandar una foto a la vaca, güey Así lo logré Lo logré Paquita Estuve entrenando Let's go No mames, no quiero dormir Déjame Me ganas de esperar Comanche Por ser un buen segundo lugar ¿Esperamos a Comanche, güey, que lo haga? Dale, papi, dale, dale, dale Cuando llegues al último, güey Al de la escalera de mierda Tienes que brincar bastante hacia la derecha Y en el aire Girar a la izquierda Pero brinca un poco de más a la derecha Lo que pensarías es que te cayeras Pero no te caíste, lo juro Inténtalo Se la está pelando muy duro ahí, güey Ya está Ponga ese stream, a ver qué chingada está haciendo Dejame poner el stream, déjame poner el stream Dejame poner el stream Dejame poner el stream Venga Es una rola de música épica, pero no la voy a poner porque igual tiene copy, güey. Verga, lo entiendo, lo entiendo, te entiendo muy cabrón, güey. Me encantaría escucharlo, pero igual tiene copy esa rola, güey. Venga, papi, venga, papito, eres mejor. Ajá. Timón. Timón. Dale. Dale. Dale, 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 sí, sí, sí. Dale, dale, cabrón, dale. Dale. Dale, dale, corto. No, es que brinca muy antes, güey. Brinca muy antes, güey. Tiene que brincar un poquito más tarde, güey. Vale. No, gente, no. ¿Ya quitó la música? A ver. No, no, sigue, sigue, sigue la música. Puso una nueva el cabrón, para motivarse, ¿no? Sí. No, 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 este va a estar sonido peor que yo, güey. Pero, güey, yo sé que lo va a hacer, güey. Yo lo hice, güey. Bien. 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 Dale, dale, cabrón. A la derecha. No me hizo caso, no me hizo caso. La va a cagar, la va a cagar, la va a cagar. No me hizo caso, no me hizo caso. No me hizo caso, güey. La va a cagar, gente, la va a cagar, güey. Ahora es que lo consigo, es que lo consigo rápido, güey. Antes de que... Si vuelve a llegar ahí, le voy a decir, brinca más hacia la derecha, güey. Ahora voy, voy, voy. No, gente. Le voy a decir, ahorita que llegue aquí, le voy a decir, güey, cuando brinques a la escalera... Ey, ey, cuando brinques a la escalera... Cuando brinques a la escalera, dale, dale un poquito más hacia... No, güey. Es que este es un tímido, un vergo, güey. Ey, para. Cuando llegues a esa, a la escalera, brinca más hacia la derecha. No. No te escucha, brinca, güey. No, cabrón. Es que tiene que brincar más hacia la derecha, güey. Para, para. Para, para. Mira, ya lo domine, ya lo domine, te lo juro. No. Vale, dale, 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 dale. Vale, dale, dale, dale. Sí, sí. Sí. qué chingo gente final digna güey con eso me despido locos gracias güey a todos por el apoyo en el directo de nuevo y los quiero mucho qué chingón que merecido a la verga los amo locos besos güey los veo mañana ojalá bueno no si mañana los dos 100% bye bye chao panita chao nos vemos josué guillermo jesús bien y está austo gustaviño los quiero lo que es neta way de corazón web gracias a todos los que están aquí hasta el final hacen los días muy muy felices y espero también contribuir un poco para también que la pasen bien ustedes mucho más locos besos no 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 Gracias.